Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. La visión es que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia a cambiar. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Buenas noches, gente. Todo bien. La otra vez le había... Le comenté ahí que estaba a altas horas de la noche en casa y en un pasillo estaba mirando la tele y de repente vi que se abrió como una especie de portal en una pared salió un ser que era mitad robot, mitad ser humano. Raro era. Pasó del pasillo al otro pasillo. O sea, pasó de pared a pared. Porque en una parte se abrió como una especie de portal y pasó. Y después en la otra punta se abrió otro portal y pasó. Es como que utilizó como un medio para pasar por ahí. Bueno, ya se los había comentado. Pero que pasó anoche. Estaba yendo al baño. Eran como las 3 de la mañana más o menos. Vi que la luz medio en el pasillo como que parpadeó. Pero bueno, a veces los focos de bajo consumo se... O sea, estaban por quemar por ahí hacen eso. Y me puse a pensar eso. Como eso. ¿Qué pasó? La luz se puso muy fuerte. De repente bajó bien chiquitita. Se abrió otra vez el portal. Salió este ser, pero salió con otro más. Pero vinieron hacia mí. Me tomó uno de un brazo. Me tomó otro del otro. Y me llevaron... Cuando me tomaron el brazo, sentí como... Bueno, se te duerme el cuerpo. No podía mover nada. Y me metieron al otro lado del otro portal. Y me llevaron a otra realidad. Otro lugar. Otra realidad. Y me llevaron... Y había gente. Mucha gente. Y había gente así como yo. Como ustedes. Vestidos de otra forma. Personas que están viviendo en la otra realidad. Y que se quedaron ahí. Eligieron quedarse ahí. Fueron tomados así como hicieron conmigo. Y ellos eligieron quedarse ahí. Muchas personas me decían... A mí me dan por desaparecido. A mí me dan como que... Me tragó la tierra. En realidad. Elegí estar acá. Así como te pasa vos. ¿Qué pensás? ¿Qué querés hacer? ¿Querés quedarte acá? ¿O querés volver allá? Yo tengo mujer. Tengo hijos. Elegí volver. Elegí volver. Era un lugar maravilloso. Lindo. Una paz terrible sentís en ese lugar. Había también muchos de esos seres. Así como les comenté. Pero hay otra civilización. Fue muy corto el tiempo que estuve ahí. Pero este lugar es una porquería. Este mundo. Esta realidad en la que estamos viviendo. Es una basura. El otro lugar es maravilloso. El otro lugar no hay una moneda. Una plata. ¿No? Es gratis. Todo. Para todos. Todo. Todo. Y es otra forma de vivir. Hay una energía continua. Una energía que ilumina todos los lugares. La comida no escasea jamás. Es otra cosa. Pero bueno. Yo decidí quedarme acá. Yo tengo mi familia. Mis hijas. Mis señoras. Y prefiero quedarme acá con ellos. Y aparte les pregunté si yo podía llevarlas conmigo. Y me dijeron que no. Así que bueno. Esa es la historia. 11 27 84 10 73. Hola Héctor. Buenas noches. Te escuchamos siempre acá desde casa. Quería contar. Bueno. Mi historia es que una vuelta. Estábamos en el sillón con mamá. Y de repente estábamos viendo la tele. Y se empezó a cambiar sola. ¿Viste? Y cuando se cambió así sola. Como que me dio un re miedo. Y después no pasó nunca más. La radio está buenísima. Para normal. Normal. Hola. Buenas noches. Bueno. Mi nombre es Leonardo Viera. Soy de Roma Zamora. Trabajo en la patrulla de Roma Zamora. Soy medium de naturaleza. Soy medium de chico. Tengo guías y protectores muy particulares. Yo no los elegí. Es como se me eligieron. Muy hace poco una energía de la cambuca. La cambuca es una unión con el espíritu. Es un ritual con sangre. Todo se hace. Y desde entonces me están pasando cosas mucho más fuertes. Lo que me pasaban. Siento los olores de las personas. Siento, como quien dice, el olor de la esencia de la persona. Buena o mala. Me aparecen muchas cosas. Si la persona es buena o mala. O qué es en su vida. Cosas buenas o cosas malas. Y siento, como quien dice, el olor de su alma. Y si está enferma o no está enferma. Y que el lado está enfermo del cuerpo. El programa es una masa. Lo escucho siempre. Y la verdad que me encanta el programa. Buenas noches, Héctor. Yo soy Lourdes. Te voy a contar dos cosas que me pasaron paranormal. Número uno. Un día era el cumpleaños de mi perro. Y mis primos. Mis tres primos. Fueron el cumpleaños. Y yo estaba en el patio. Todos estaban adentro. En la casa de mi papá. Y yo estaba ahí, lo más normal, tranquila. Buscando la pelota de mi perro. Y como que había al lado mío una sombra adulta. Y me di la vuelta y no había ningún primo. Nadie. Y lo segundo que me pasó. Me levanté para ir al baño. Más o menos a la madrugada, medianoche. Y vi como algo gris. Más o menos. Que pasó la pared del lado del vecino. Y después no supe nada más. No me pasó nada más. Menos mal. Buenas noches, gente. ¿Qué tal, Héctor? Felicitaciones por el programa. En esta ocasión voy a contar algo que le pasó a mi papá. Cuando era joven. A mi papá y a mi mamá. Yo era chico. Alguien toca timbre en mi casa. Era un señor muy alto. Vestido de blanco. Según relata mi papá. Y pedía, por favor, si no podía dormir en el Porsche. En la parte antes de entrar a la casa. Mi papá y mi mamá se miraron. Porque no parecía un señor. No pudiente, viste. Creyeron que estaba perdido y demás. Mis papás son muy cristianos. Lo dejaron pasar. Le dieron comida. Pidió agua. Tomó agua. Y le dijeron, no, no duermas en el Porsche. Nosotros acá te preparamos un sofá cama. Y te descansá acá. Entonces, por cuestión de seguridad. Mi papá cerró la puerta. Cerró la ventana. La ventana tiene un trabador. Tiene mosquitero. Tiene cortina. Está todo blindado. Y la puerta del living. Que la cerró con llave. Le dejó todo a mano. El baño tiene banderola. No, no, no. Me cuento esto como para que se entienda que estuvo cerrado todo. Al otro día mi viejo a la mañana temprano se levanta para ver cómo había amanecido el señor. Y no había nadie. No había nadie. La cama estaba armada como si nunca hubiese venido nadie. Nunca. Todo estaba como limpito, perfecto. No había vestigios de que hubo alguien. La puerta estaba cerrada con llave. La ventana estaba cerrada. Imposible que se haya escapado. Ya te digo. Tendría que haber roto el mosquitero y demás. Tomaron todas las medidas de seguridad para que el muchacho se quedara y demás. Que no se escapara o no nos robara. Sin embargo, el muchacho se esfumó. Tenía pelo blanco. Estaba vestido de blanco. Y no parecía un portio cero. Nos pareció raro. Es una situación paranormal. Así que también va este. Muchas gracias. Son historias verdaderas. Contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, Mona. Buenas noches. Soy Sebastián de Garín. Y les cuento. Bueno, hoy ya estoy retomando actividades. Me estoy poniendo a la hora. Trabajo con las aplicaciones. Tengo que contar esto para que entiendan cómo es la historia. Hace cosa de una semana y media. Hubo un intento de robo. Donde me pegaron un tiro. Bueno, en el hombro pasó de lado a lado. Y acá estoy. Ya estoy trabajando de nuevo. Y en eso, la semana pasada o la otra semana, o los primeros días, me fui a curaciones. Ahí a la UDP de Garín. Lo que me pasó fue en Tigre. Entonces, como yo soy de Garín, me fui a Garín para las curaciones. Y cuando salgo, o sea, fui un sábado, creo que fui, estaba muy lleno. Este sábado, no, el sábado pasado fui. Y estaba muy lleno. Entonces, me fui, opté por irme a Mayur y cuando salgo, cuando salgo, ya estaba por subir al auto, veo una persona que venía en bicicleta que hacía muchísimos años que no lo veía. O era igual, 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 o no sé qué pasó. Porque el que yo creo que era, falleció hace muchísimos años. En la misma bicicleta, en la misma postura. Más o menos a la edad que hoy tendría, esa persona tendría 65, 70 años. Y estaba como la última vez que lo vi. No sé. O mucha casualidad, había un nombre muy igual. O... No sé qué pensar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a las 9 de la noche con 13 Minutos en la República Argentina. Acá estamos en vivo, en este super lunes, 17 de abril del 2023. Abrimos el ritual. Historias reales. Contadas por sus protagonistas en primera persona. Esto es... La noche paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta noche de lunes, ya podés escribir la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. Agendate el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la pop. Es el WhatsApp paranormal. Un número aparte, un número exclusivo. Es el 11. 2784-1073. Agendanos. 11-27-84-1073. Agendanos. Más 54-9-11-2784-1073. Whatsapp paranormal. Ahí podés mandar tu audio. Tómate un par de minutos. Grabá tu audio de WhatsApp y envíalo al 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia paranormal también. Redactá tu experiencia, tu experiencia, tu vivencia y envíala a escrita al WhatsApp y yo la leo. Si querés hablar en vivo, como te decía, la palabra VIVO, dos puntos, título de la historia, a ese número 11-27-84-1073. El directo de la radio, el teléfono, 011-4-535-4204. 4-5-3-5-4204. Desde cualquier lugar de la República Argentina. 011-4-535-4204. Llámame ahora en vivo. Abrí un vivo de Instagram. Estoy transmitiendo el principio del programa ahora en arroba Héctor Locutor OK. Atentos todos y todas a Instagram. Seguime ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Estoy en vivo en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. En vivo en la pop 115. Abriendo la noche paranormal. Llena de historias. Ivana está en directo. Ivana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Todo bien? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Bueno, te comento. Yo soy enfermera de una hospital de Caballito. Sí. Yo trabajo en la intensiva. Y, bueno, yo quería contar mi historia. Más o menos de dos meses fue. Había una chica de seis años que estaba quemada un 80% con accidente doméstico. Bueno, ya estaba mal. Ya estaba como para morirse. Cuando el día que fallece, nosotros empezamos a hacer reanimación todo lo que teníamos que hacer. Primero, más o menos, al rato, donde estamos preparando todo lo que es el lobito, empezamos con mis compañeras a sentir escalofríos. Entonces, yo le digo a mis compañeras, bueno, abran la ventana, porque supuestamente cuando tenés mucho calor frío, es como que el alma se quiere ir supuestamente, es lo que me han contado. Entonces, le digo, bueno, abran todas las ventanas, bueno. Bueno, además, hablamos a la media hora y terminamos de preparar todo. Y aparte nosotros trabajamos con húmedas apagadas, habitualmente. Yo, particularmente, en mis compañeras también, empecé a ver sombras negras. ¿En la terapia intensiva? Sí. Ajá. Sí, sí. Empecé a ver sombras negras y una de mis compañeras me dice, che, me está dando miedo. Y yo le digo, bueno, dale, quédate tranquila, a ver, no es, a ver, tranquila, digo. Pero, por eso, que a los 20 minutos, se empiezan a caer los sueros. Ajá. O sea, nosotros tenemos uno, donde ponemos todos los híbridos y todo, y se empiezan a caer. Y ahí ya no empezamos a agarrar como, pero, o sea, abrimos la ventana, listo, o sea, aparte nosotros tenemos que esperar a que vengan los familiares, a que después, el transporte del cuerpo al amor y todas esas cosas. Y esa noche, te juro que las luces estaban todas prendidas. Porque, si bien habitualmente cuando un paciente se muere, nos da este tipo de escalofrío, pero esa noche fue muy particular. Ajá. O sea, terminó muriendo ese paciente. Sí, sí, porque ya, igual, ya estaba mal, o sea, tengo una chenca por ciento que más, o sea, no iba, y encima era una chica de 18 años. Ay, Dios. Era jovencita. O sea, teníamos toda la esperanza porque era joven, pero ya no daba más. Claro. Y, pero habitualmente, lo quiero contar porque, a ver, no es, digamos, la primera vez que pasa, pero habitualmente, cuando un paciente se muere, no pasa muy seguido, pero, por ejemplo, hay a veces que escuchamos ruidos, bueno, esto es el tema de las sombras negras también, y yo hace poquito que ingresé ahí, hace poquito me pasaron, menos de un año, y me habían dicho, mirá que pasan cosas a la noche, cosas que yo no creía mucho. Claro, claro. Hasta que entonces creía. Uno no sabe si es una especie de bautismo que te hacen en broma, viste, que te asusta, no, que de verdad vivís estas experiencias. Es que habitualmente, yo particularmente, o sea, el que no lo cree, bueno, no lo va a creer, pero habitualmente yo creo mucho en estas cosas, muchísimo. Claro, claro, claro. Che, te quiero agradecer, Ivana, muy buena historia. Una cosita, una cosita, lo último que te quiero pedir, ¿te mandas un saludo a mi novio que siempre te escucha, Matías? Matías, te mandamos un abrazo, loco, y a vos también, gracias, Ivana. Dale, muchísimas gracias, Héctor. Beso grande. Chau, chau. Ahí estamos abriendo la noche paranormal, casi las 9 y 20 de la noche. En unos minutos voy a hacer un bloque de llamados por TikTok, de historias por TikTok. Ahora estoy en vivo en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok, pero no hablo por Instagram, solo pueden ver el programa. Pero en un ratito voy a abrir TikTok, y yo les aviso igual al aire, como para que me cuentes tus historias también por TikTok. Héctor, excelente el programa, dice Alfredo Cabrera, 79. Juanjo, mi 9, 91. Saludos, Héctor Gabriel, bienvenidos. Chicos, buenas noches, soy Marcelo de Floresta. Héctor, estoy escuchando la radio por el celu, un lindo programa, pero me da miedo algunas historias. Que tengan linda noche, saludos desde Neuquén. Hola, Héctor. Mándame saludos, estamos acá en el equipo de perforación, escuchando la radio con el turno de la noche. Te mando un gran beso, soy Vanessa, desde Río Negro. Romina Carballo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches, paranormales. Siempre traemos últimos momentos de Argentina y el mundo. Llevó como pasajero a un fantasma, dice el titular. Nos han llenado de noticias, ustedes, los paranormales, a mí, a Héctor, del mundo y pasa todo el tiempo. Si sos taxista, tal vez te pasó. Tomó una carrera que se convertiría en la más espeluznante de su vida. Un taxista vivió una extraña experiencia que la catalogó como paranormal. Esto ocurrió en Colombia. Recogió una persona para un viaje, llevó a un punto donde la persona se bajó y desapareció. Cuando el conductor llamó al número que pidió, le indicaron que el pasajero había fallecido. Por medio de su cuenta de TikTok, arroba Diego Die Uno, si lo querés buscar, narró que recibió un pedido para una carrera alrededor de las 4 y 30 de la mañana, en un sector colombiano conocido como Los Laureles. Obviamente recibió en su auto a un chico joven que estaba totalmente desanimado. Se sentó en el taxi. Según el usuario, el pasajero parecía que quería dar vueltas por cualquier lugar, que no estaba al tanto de una dirección exacta. Mientras recorrían las calles, el muchacho se puso a llorar. Recostó la cabeza y dijo, demos una vuelta por ahí. Se puso a contarle que estaba peleado con la novia, que le estaba yendo pésimo en la universidad, que tenía muchos problemas. Se detuvo en una farmacia. Y desapareció. El taxista llamó al número que le habían dado de la agencia de taxis y desde ahí le dicen que era imposible que hubiera solicitado a esta persona un viaje porque había fallecido. Se mandaron las fotos por WhatsApp para corroborar que sea este muchacho y efectivamente era él. Era él que era una persona que tomaba taxis asiduamente en esta empresa, por eso tenían todos los datos, fotos y demás, y aseguraron que había fallecido. ¿Quién es entonces la persona que subió al taxi? ¿Qué opinás de esta historia de Colombia, pero pasó en muchas partes del mundo? 11-2784-1073 Sí, esta historia creo que la habíamos mencionado en algún momento, pero bueno, se conoce en más detalle, ¿no? Héctor, buenas noches. Soy Tito de Clorinda. Un amigo me convenció de compartir algunas de mis anécdotas paranormales. Yo soy nacido en la provincia de Formosa, en Clorinda, una ciudad en la frontera norte con Paraguay. Aquí se cuentan muchas historias de diferente tipo, entidades, movimientos sobrenaturales, avistamientos y alienígenas. Mi historia es corta y sin una conclusión exacta de lo que vivimos ese día, mis amigos y yo. En una mañana en pleno claro del monte, quisiera aclarar que en ese momento éramos trabajadores de una iglesia evangelista que no consumíamos ni alcohol ni drogas. Habiendo dicho esto, doy inicio a mi historia. Un día por la mañana fuimos con algunos amigos de cacería. Divisamos lo que creímos que eran trabajadores de campo, pero cuando nos acercamos fue como si desaparecieran en el aire. Nos quedamos paralizados unos segundos y al poder reaccionar, ya estábamos fuera del monte, en un claro al lado del río y ya habían pasado varias horas. Ya estaba oscureciendo, pero ninguno recordábamos haber caminado hasta ese lugar ni que hicimos durante esas horas faltantes en nuestra memoria. Unos meses después decidimos volver al mismo lugar, pero ese lugar estaba cercado. Había casas y unos tipos armados por la zona que no nos dejaron entrar, diciendo que era propiedad privada desde hacía años. ¿Alguien nos puede explicar dónde estuvimos y qué pasó en ese tiempo que no recordamos? Nuestra historia es sobrenatural. Darío, estás en el aire. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Bienvenido, te escuchamos. Sí, quería compartirte una historia, una anécdota, una cosa, no sé qué nos pasó. Yo trabajé varios años en la construcción, viste, y nos dedicamos a refaccionar, viste, casas. Hacíamos construcción en general y mayormente siempre eran refacciones o restauraciones de casas. Y una vez, bueno, nos tocó restaurar una casa en City Bell, transformarla, convertirla en dos departamentos. Y desde que llegamos con mi compañero se sentía, viste, un ambiente pesado, el aire siempre era fresco, viste. Había un clima raro. Y se escuchaban, de un día para el otro empezamos a escuchar ruidos, nos abrían las puertas, se abría, literalmente nos abrían las puertas. Estábamos trabajando y sentíamos el golpe del picaporte y nos abrían las puertas. A veces sentíamos que nos llamaban. Y, bueno, pasaban todas esas cosas así hasta que una vez, me acuerdo que llegamos, y en la cocina había una escalerita a Caracol y arriba había un escritorio, una piscina. Y, bueno, llegamos un día así y estábamos tomando unos mates y yo veo la luz prendida. No le di mucha importancia, no le di bola. Y después, bueno, digo, capaz nos olvidamos. Pasa. Después, sí, yo le presté atención, apagamos todo, porque siempre apagábamos todo. Con precaución. Y cuando volvemos al otro día, apenas entramos, ya entré con la mente a apuntar a eso. Y cuando vi, vi la puerta abierta, la luz prendida. Y entonces yo agarro y lo llamo al dueño de la casa, de la propiedad, que yo sabía que él estaba de vacaciones. Entonces lo llamé para preguntarle si él sabía si había andado a alguien en la casa. Porque, obviamente, por un tema de seguridad, yo tenía herramientas, tenía mis cosas. Sí, claro, claro. Y él me llama y me dice, no, a ver, y me dice, no, a mí me, estás vos solo. Pero no sabés dónde andó alguna de tus hijas, alguien. Me dice, no, no, me dice, la única llave que hay es la que tenés vos y yo estoy acá de vacaciones. Ahí no pudo haber entrado ni salido nadie. Me dice, ¿qué, pasó algo? Y yo digo, no, no, le digo, eso para no preocuparlo, le digo, no, pasa que vine afuera en el patio, se veía que habían movido unos bales, que a poco anduvieron las chicas, bueno, pasó. Y bueno, empezamos a ver eso más seguido y después empezaron a escuchar cada vez cosas más fuertes, empezaron a golpear los portones. Y cuando llegamos a una etapa que empezamos a hacer las instalaciones de agua, ese día es más, estaba mi mujer, ese día que era un fin de semana, fue también, fue a pasear, a hacerme compañía. Bueno, y cuando desmontamos el cielo raso para tirar las cañerías y llegar al techo para el tanque, en lo que desmontamos el cielo raso cayeron placas de un cementerio, de placas de los cementerios, que se ponen en las cruces, con los nombres, cayeron un par de placas, no sé si eran tres, dos o tres placas eran. Y nos sorprendimos, nos llamó la atención, se nos hizo raro, porque el cielo raso, o sea, no es que tenía una puerta, o sea, estaba totalmente sellado. Estaban como escondidas. Y fue así, o sea, momentáneo, literalmente pasó tal cual que lo estoy diciendo. Agarré las placas, yo sin darle mucha importancia, sin, o sea, tener miedo y ni hacerme mucho la cabeza de eso, dije, puede ser esto. La saqué, la tiré en la calle y se cortó todo. Así, literal, de un momento para el otro no se escucharon más ruidos, no pasó más nada. Cambió el clima de la casa, el ambiente, se sentía diferente, esa energía pesada que se sentía cambió de un día para el otro, desapareció. Qué impresión. No, vos sabés que te iba a preguntar justamente si después del evento se calmó todo, y me decís que sí, que no pasó nada más. Claro, pero fue así, exactamente así, tal cual, te digo, sacamos, yo saqué eso, lo tiré afuera, se cortó todo de un día para el otro, no se escuchó más nada, además cambió el clima. En la casa, ese aire frío que se sentía cambió, la energía pesada que se sentía cambió, o sea, el trabajo empezó a resultar diferente, porque aparte, en lo que íbamos trabajando anterior a eso, siempre, viste, había algún problema por algo, pasaba esto, pasaba aquello, viste, siempre había alguna complicación, y la verdad que eso, sobre eso no te dice, fue algo, la verdad no, solo asocié con eso, viste. Yo no ignoro esas cosas, soy creyente, no soy fanático que me hago la cabeza, pero, o sea, no ignoro todo eso, no estoy exento de que esas cosas suceden, viste. Gracias querido por compartirlo, Darío, te mando un abrazo. Por favor, ¿te puedo pedir algo? Dale. ¿Podrías mandarle un saludo a mi hija Yara y a mi mujer Mika, que son fanáticas tuyas, siempre te escuchamos? Yara, a tu hija, y Mika, a tu mujer. Mi mujer, exacto. Mika, un beso grande para las dos, y un beso para vos, Darío. Te agradezco, Eugenio, un abrazo. Chao, chao. Bueno, ya el compañero cargó el chumbo, porque no le gusta que manden saludos, no mandamos saludos en la noche paranormal. Les mando un abrazo a todos los que durante el fin de semana, tuve un fin de semana súper movido, quiero contarles. Pensé que iba a ser para descansar y de todo, hasta velorio incluido tuve el fin de semana. Pero bueno, son cosas que pasan. Y les quería contar que pasó algo paranormal, se aposta, lo digo. Hablé tanto de los velorios el otro día acá, que me parece que lo llamé. Le mando un abrazo a un amigo mío que perdió a su papá, y no sé si estará escuchando, no lo voy a nombrar, porque si no ya cuento demasiadas cosas íntimas. Pero ayer a la tarde, vieron que, por lo menos en Buenos Aires, el día estaba súper gris, yo vi nada. Bueno, mi plano original era quedarme en casa, mirando películas, tranquilo. Y a la tarde recibo un mensaje, vieron cuando te llegan esos mensajes que te hacen un nudo en la garganta. Estaba boludeando, la verdad, agarro el teléfono y llegué a ver en uno de mis grupos de WhatsApp de amigos, llegué a leer, el velorio es a las ocho y media, y dije, uy Dios. Bueno, abrí, escuché el audio, me cuentan la secuencia de que un amigo mío perdió a su papá. Me cuento rápido la historia. El sábado a la noche, este amigo había ido a cenar con su papá. Habían comido un asado, todo bien, como siempre. Se despidieron, el padre se fue para su casa, el papá viudo, porque la madre de mi amigo ya había fallecido, hace unos años. Y a la hora y media de terminar el asado, ya que el papá estaba en la casa, le escribe al hijo, le dice, me siento mal, me duele el pecho. Bueno, van a la casa, llega la ambulancia, lo trasladan al hospital. Llegaron al hospital y cuando lo estaban para hacer estudios, falleció. Intentaron salvarlo y murió. Y ayer fui al velorio un rato, porque viste que en esos momentos no podés nada más que acompañar al otro y decirle que estás ahí. En el medio de la secuencia del velorio, hubo un evento paranormal con un golpe en una puerta que todos nos quedamos mirándonos como, qué onda. O sea, nadie había sido, no se había caído nada. Era una cochería en la que había varias salas, entonces había como varios velorios en simultáneo, mucha gente. Se escuchó un golpe rarísimo en una puerta de vidrio, pero rarísimo, ¿eh? Que nos hizo a todos girar y mirar como diciendo, qué onda con esto, quién fue nadie, ¿eh? Todos se rieron, obviamente un par de personas que me reconocían, me dijeron esto que yo estoy haciendo. ¿Lo contás, Mariana, en tu programa? Sí, obvio. Obvio que lo cuento, lo estoy haciendo. Como para ponerle un marco paranormal. Pero a lo que iba es, la vida pasa muy rápido, súper rápido, ¿no? Me da la impresión de que la moraleja, por lo menos, la que yo recibí es, en la vida también hay que aceptar esta parte de la muerte, de la pérdida, de lo repentino, de planificar, pero también vivir, ¿no? O sea, proyectar, pero también vivir y disfrutar cada día y no hacer nada que no tengamos ganas de hacer. Yo sé que parece fácil decirlo, que es difícil tomar decisiones, pero, ¿sabés que las terminás tomando siempre a la fuerza? Bueno, te pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se los quería transmitir. Pero además de eso, quiero compartir un par de cosas de material para opinar entre todos. En el 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. Me pueden escribir por privado de Instagram. Estoy en vivo en arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. En un rato abro un vivo de TikTok, pero les quiero aclarar que el vivo de TikTok que hago en mi cuenta de TikTok, Héctor Locutor, es solo un vivo para salir al aire. Ustedes hablan conmigo y salen en la pop. No van a poder escuchar el programa por TikTok. Solo me escuchan a mí. Es como si vivieran un backstage, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Y además, como me están preguntando, si quieren volver a escuchar este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, si querés maratonear las historias centrales, yo subo todo a mi canal de YouTube que es arrobatrasnocheparanormal. Suscribirse es gratuito. Vas ahora y te suscribís. Arrobatrasnocheparanormal. Miren, yo les dejé un link automático de suscripción en mi biografía de Instagram. Si están siguiéndome en Héctor Locutor, ok, en Instagram, arriba tienen un link. Lo tocan y ya se suscriben a mi canal de YouTube para no olvidarse. Si me siguen en Twitter, lo mismo. Si estás en arroba Héctor Locutor, vas al link de la biografía y te suscribís. Lo mismo en TikTok. Le digo a Campañolo, cárgatelo del Capitán Intriga. El Capitán Intriga es un profesional de los medios, un profe de literatura, que además tiene cuenta en redes sociales, en Instagram. Y compartió un material hace un rato que me parece interesante ponerlo al aire porque se escucha perfecto. Y tiene que ver con una psicofonía captada en un audio de Mirta Legrán. En un audio viejo. Él va a contar que con inteligencia artificial estaba restaurando un video de Mirta Legrán y se escuchó algo extraño en el audio. Presten atención al relato del Capitán Intriga. Una inteligencia artificial encontró fantasmas en un video de Mirta Legrán. Hay un poquito de clickbait en esa descripción. Pero les cuento lo que me pasó. Yo utilizo una plataforma gratuita para limpiar mis audios. Los audios que uso en los podcasts. Está genial. Es gratuita. Es de Adobe. No sé, nunca sé cómo se dice Adobe. Me siento un poco de provincia. Soy de provincia. Adobe. No sé cómo se dice en inglés. Yo le digo Adobe. Bueno, es una plataforma gratuita que está buenísima. Subís un audio y te lo limpia. Te lo deja como si fuese bastante parecido grabado en un estudio. Y para eso utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Yo también utilizo en mis podcasts mucho material de archivos. Sobre todo en vidas. Mi editora, Andy, me odia. Porque generalmente encuentro archivos que están muy destruidos. Se escuchan muy mal. Y para que tenga sentido todo el contenido, hay que nivelar los volúmenes, los niveles. Y a veces queda un poco mal. Pero yo soy muy insistente porque me gusta mucho. Había encontrado este archivo. Que es terrible. Está grabado de la pantalla de la tele. Pero era central. Comienzo del 2000. Un video de Mirta Leira. Cuando lo paso por la plataforma de Adobe, me doy cuenta que la parte en la que habla Mirta no está tan mal. En los aplausos, Sistema encuentra voces. No sé qué significa esto. Siento que tiene vibras de El Diablo es Magnífico de Yuya. Quizás alguno acá lo recuerde. ¿Ustedes quieren bailar tú, eh? ¡No! ¿Ustedes quieren bailar tú? ¿Entonces qué vamos a bailar? ¡Dale a vaso a Magnífico! ¡Dale a vaso a Magnífico! ¡Dale a vaso a Magnífico! Pero me pareció que era divertido para compartir. Bueno, he terminado diciendo eso, ¿eh? Me parecía que era divertido para compartir. Si bien él lo sube como algo cómico, para mí es totalmente posible y cierto dentro del fenómeno paranormal que revisan. Y es algo donde la inteligencia artificial es una herramienta que no teníamos y que no tenían los esoteristas, los parapsicólogos hace años. Con los programas que tienen inteligencia artificial. La inteligencia artificial, pasándolo en limpio y fácil de entender, lo que hace es, cuando vos pones una foto vieja, esas fotos que están todas percudidas en blanco y negro, que le faltan pedazos, que tienen poca definición, la inteligencia artificial barre la foto y reconstruye, en función de justamente su inteligencia artificial, las partes que faltan y restaura la imagen. Con el audio pasa lo mismo. Hace un barrido del audio y, de manera inteligente, artificialmente, agrega en el algoritmo, reconstruye los audios para que se entiendan bien. En este caso, reconstruyó voces de mujeres hablando con Mirta Legrán. Yo qué sé, no sé. Mirá, no quiero ser mala onda, pero Mirta tuvo un montón de tragedias en su vida, de pérdidas. No quiero decir que esto fue una premonición, pero sí que puede tener cerca muchos desencarnados. Esta es mi hipótesis, ¿ok? No es, como dicen los periodistas, no es información. En mi caso no es intuición, es mi hipótesis. Con todo lo que aprendí en este rubro, elaboro mi hipótesis y te la cuento. Y hablando de fenómenos paranormales y de parapsicólogos, quiero recomendarles una película que vi anoche en Netflix que no es chivo ni nada. Se llama Fenómenas. Me encantó. Está basada en un hecho real ocurrido en Madrid, en España, donde un grupo de parapsicólogas y de psíquicas y un sacerdote descubren un evento sobrenatural. Fenómenas se llama. Está en Netflix. Buenísima. Hacía muchos años que no veía una película de terror, suspenso, del fenómeno paranormal que me atrapara en serio. Es una película española. Está buenísima. Además actúa, entre otras, Belén Rueda, que es una veterana divina. Vamos a decir las cosas como son. Una bomba, Belén Rueda. La del orfanato. Bueno, una bomba. Mírenla. Fenómenas. Les va a encantar. Mirá que no recomiendo nunca nada, porque en general, viste que a uno le gusta y al otro te parece una cagada. Esto está buenísima. Les va a encantar. Si les gusta este programa, les va a encantar esa peli. Mírenla. Después me cuentan qué les pareció. Por Instagram, en arroba, Héctor Locutor. Fenómenas. Se llama. Está en Netflix. Hablando de audios limpiados, tengo el uno, el corte, la comunicación con el oyente. El viernes pasó algo en la noche paranormal, mientras yo hablaba con un oyente. Escuchen. Gracias, amigos. 22 y 23. Matías está en directo. Hola, Matías. ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Sí. Bueno, mirá. Esto es algo que pasó ya hace un par de años, ¿no? Quiero decir algo. Perdón, ahora me contás la historia. Yo no sé si hay chance hoy con Rodrigo de cortar algo del aire, pero lo planteo... No había, no había. Porque ¿sabés que recién te saludé? Y escuché una voz que me dijo, Buenas noches. De verdad lo digo, ¿eh? Lo saludé a él y escuché una voz que me saludó. Bueno, ahí estaba el audio en tiempo real sin edición. ¿Ustedes escucharon cuando yo le saludo a él un Buenas noches que viene como de fondo? Hicimos un corte solamente de la parte donde yo le digo Buenas noches. Escuchen, escuchen el audio 2. Buenas noches, te escuchamos. ¿Podés ponerlo de nuevo, Mauro? Buenas noches, te escuchamos. Y como yo soy tremendamente... Me vuelvo obsesivo de estos temas. Poné el audio 3, que es una repetición del Hola, Buenas noches, hasta que lo escuchen. Lo van a escuchar. Escuchen, escuchen. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. ¿Se escucha un Buenas noches de fondo? ¿Vos lo escuchás, Mauro? Bueno, podés dar fe que no fue un efecto tuyo, le digo a Campagnolo. No fue un efecto nuestro. Y el flaco dijo que estaba solo. Se escucha un Buenas noches medio espectral de fondo. El otro día con Antonio no llegamos a cortar el audio y mostrárselo, porque estábamos trabajando en simultáneo con otras cosas de edición y no lo pudimos hacer. Mañana va a estar Las Heras y mañana vamos a hablar con él. Pero me gustaría hoy hablarlo con Fabiana Kinn. Si podemos en un rato mostrarle esto mismo a Fabiana Kinn, que es Medium. A ver qué nos dice ella de este material. Fabiana, si estás escuchando, en un rato te vamos a convocar para hablar de esto. Poneme de nuevo el audio 3. Mauro, escuchen, por favor. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. Noches, te escuchamos. De verdad les digo, miren que acá tenemos un montón de recursos. A veces en la cortina musical hay efectos. A veces en la historia central hay gritos de efecto, holofonías, lo que sea. Esto fue real. Y es un fenómeno paranormal. Se escuchó clarito. Espero que ustedes lo hayan oído como se escucha ahora en la repetición, como salió al aire. Yo lo escuché susurrado en el auricular. Tal vez vos que estás escuchando la radio con parlantes, te parades algunas cosas. Yo recomiendo escuchar este programa con auriculares. Es más, me encantaría que me digan quiénes nos están escuchando con auriculares. Si quieren con una foto, Héctor, yo te escucho con auriculares. O haces un video, Héctor, yo te escucho con auriculares. Y lo etiquetas en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Quiero ver cuánta gente está con auriculares. Arroba Héctor Locutor OK. O me mandás el video al WhatsApp, paranormal, 11-27-84-1073. Posta, fuimos testigos y protagonistas de un evento sobrenatural. Se escucha clarito el susurrado, buenas noches. ¿Quién fue? No sé. El amigo tiene algo más para contarnos. Va a salir al aire mañana con Las Heras. Mañana cruzamos a Antonio Las Heras y al oyente este. Pero hoy hablamos de los audios con Fabiana Aquin, que es medio. Hoy hay historia central. Hoy hay historia central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de... El cobertizo del horror. En primera persona. Soy de zona oeste. El total de la experiencia que deseo contar duró 10 largos años. Hoy tengo 60. Siento que aquella década entre mis 17 y mis 27 fueron sin duda algunos de los peores años de toda mi vida. La compra de aquella casa antigua se sintió como esas experiencias que a uno le cambian la vida. La herencia recibida por mi madre se sintió como un regalo del cielo. Pero iba a terminar siendo un escupitajo del infierno. La casa estaba un poco destruida. Tuvimos que usar los ahorros que teníamos para ponerla en condiciones. Me acuerdo que al llegar, vimos ese viejo cobertizo al costado de la cazuna. Entramos con mi padre. Yo tuve una sensación extrañísima. Nada más atravesar la puerta. Como si me faltase el aire. Pero mi padre parecía que no. Él dijo, me va a servir para mis herramientas. Unos arreglos al techo y listo. Quizás sea una mera coincidencia. Pero cuando todo estuvo listo y nos movimos, noté algo por demás curioso. La casa había sido pintada en tonos cálidos. Pero no alcanzó toda la pintura. El cobertizo quedó allí, sin pintar. Resaltando como algo oscuro. Como algo olvidado y misterioso. La primera escena paranormal fue durante el invierno. No estaba lloviendo, pero sí había mucho viento. Por la noche escuchábamos azotarse la puerta de madera del viejo cobertizo. Por las dudas, salí con una linterna. Al acercarme, la puerta dejó de moverse. Estaba allí parado ante la oscuridad. Como una boca negra esperando devorarme. Escuché ruidos. Alumbré con la linterna. Alumbré otra vez. Para, 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 para. Solo un adelanto. Para, Mauro, para un cacho. Sí, sí, sí. Escucho desde el día con Eveline. Y nos gusta cuando dices que solo un adelanto. Recién empezamos. 10 menos cuarto de la noche en la República Argentina. 16, 9 la temperatura en Buenos Aires. Estamos en vivo en este lunes 17 de abril. En un rato la historia completa. Pero además, hay historia retro. Y la historia retro de hoy no va a tener adelanto porque ya es un clásico de la noche paranormal. Y es Circo Zombie. Posta, es una historia tremenda. Hay doble historia hoy en la noche paranormal. Quedate con nosotros. Para hablar en vivo, 4, 535, 42, 04. 011, 4, 535, 42, 04. Escribí la palabra vivo al WhatsApp paranormal. 11, 27, 84, 1073. 11, 27, 84, 1073. Voy a cerrar el vivo de Instagram en arrobahectorlocutorok y lo dejo colgado. Y voy a abrir un vivo de TikTok. Me sigan en TikTok Héctor Locutor. Pero el vivo de TikTok es para salir al aire. Si querés contarme una historia por TikTok, aproveché y sumate ahora al vivo de TikTok en Héctor Locutor. 9,46. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano, Macarena Ruiz Guiniasú están en la producción. Romina Carballo, La Mona, Rodrigo Blanco Editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rosi. Héctor Rosi. Hasta la doce, la noche paranormal. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rosi en 101.5 La Pop. 101.5, la noche paranormal. Héctor Rosi en La Pop. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Recién escuché que un oyente tuyo mencionó lo de la perrita que se le despidió y que él dijo que los animales tienen alma y tal. Me recordó la historia de mi perrito Tomás que vivió un montón de tiempo con nosotros en familia. Lo consideramos algo súper importante, marcó un antes y un después. Lo que me hizo acordar es que durante mucho tiempo después de que murió lo seguíamos escuchando ladrando o sentíamos que estaba. Era muy raro porque todos lo escuchábamos ladrar al mismo tiempo por ahí en alguna situación y además de que sentíamos la ausencia, por mucho tiempo sentimos la presencia del perro. Para mí sí tienen alma los animales. Muy buena la radio Héctor. Saludos. Hola Héctor. Esta es mi historia paranormal. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela y atrás, en la casa de atrás, se contaba que había un lobisón. Siempre se escuchaban aullidos y todo. Cuando nosotros con mi hermano nos acostábamos a dormir, en la chapa, arriba teníamos techo de chapa y se sentía a pasos y se hundía la chapa. Y teníamos una ventana y rascaban esa ventana corte con garras, parecían garras y se veía una mano. Una vez él empezó a huyar, se escuchaban muchos abullidos y el perro se asustó tanto de que entró a la casa y se escondía abajo de la cama y lloraba. Y cuando lo quisimos sacar del miedo nos quiso morder. Teníamos una ventana en el baño y le habíamos puesto clavos y todo. Y un día se escuchó así, lo mismo de que se subía arriba del techo y todo. Y al otro día vimos que la ventana en el baño estaba tirada y rota. Bueno, esta es mi historia paranormal. Somos de la Ferrer y siempre se escuchamos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te cuento que en la cuarentena estábamos con mi marido y mis hijos viviendo en un hotel. El más chiquito tenía cinco años. Y estaba atrás nuestro jugando con el muñeco del hombre araña. Los de tela, los que están adentro relleno de guata. Resulta que de repente escuchamos como que el muñeco dijo algo. No podíamos entender qué. Pero la voz fue como si el muñeco tuviera pilas. Una voz tipo de hombre. Con mi marido al instante nos miramos con los ojos asombrados. No podíamos creer lo que habíamos escuchado. Mi nene no se dio cuenta. O no quería decirnos. La cosa es que a mi nene ese muñeco le empezó a dar miedo. Lo tiramos arriba del placard. Y cuando me mudé, obvio, lo dejé por ahí tirado. Esto me pasó en un curso al que yo iba. Hacía maquillaje artístico. Estábamos jugando, pintando como un muñeco. Un muñeco estilo haigwagui. Es bastante tenebroso. Está de moda ahora. Ese muñeco azul. Con ojos terribles y boca tenebrosa. Empecé a contar que me había pasado esto. Y veo que la chica que estaba al lado mío cambió de repente. Su cara cambió de golpe. Se puso pálida. Los ojos enormes. Y empieza a contar que cuando ella era chica, a los ocho años, sentía que la llamaban por su nombre. Que cuando fue a su cuarto vio que todas sus muñecas se movían. Le causó mucho trauma en su vida y la tuvieron que llevar al psicólogo bastante tiempo. Por eso mi historia le recordó todo eso. Les juro que me dio escalofrío verla y también escuchar su historia. Saludos. Los empezamos a escuchar hace poco. El programa es fantástico. No lo cambiamos por nada. Soy Natalia de Parque Patricios. Gracias, Mona. Gracias, Natalia de Parque Patricios también. Estamos en vivo y ahora estoy en TikTok. En Héctor Locutor. Héctor Locutor. Dicen por acá. Hola, Héctor. Buenas noches. Te quiero contar algo que nos sucedió en la casa de mis tíos. Era un día de verano. Nos pusimos a pintar la casa desde muy temprano. Llegó el mediodía. Todo iba normal. Almorzamos y seguimos pintando la casa. Hasta que llegó la tarde. Para no aburrir, nos pusimos música. Seguimos pintando la casa. Hasta que llegó un vecino. Nos contaba que el vecino del frente había muerto. Bajamos un poco la música por respeto. Seguimos pintando. El vecino del frente era muy querido por mi familia. Tipo 8 de la noche seguíamos pintando. Mi tío se fue a bañar. Después se puso a hacer la comida. Se hizo completamente de noche y terminamos de pintar. Nos bañamos y fuimos a cenar. Todo estaba muy tranquilo. Estábamos muy cansados del calor de todo el día. Nos acostamos muy temprano. Hay un pasillo en la casa de mis tíos que dividía los cuartos. Yo dormía en un cuarto solo. Mis tíos en otro y mis primos en otros. En el cuarto donde dormía yo, de golpe había un instrumento musical que empezó a sonar solo. Mi primo me gritaba, David, dejá hacer barullo. Yo entré despierto, escuchaba, pero no me molestaba. Hasta que la persiana empezó a bajar y a subir sola. Y a la misma vez, golpeaban la pared. Se prendía el compresor del aire. Y todo fue un segundo, hasta que sentí que mi primo y tíos se acercaron al dormitorio y se tranquilizó todo. Se los quería contar porque esto no sucedió. Abrazos desde Olavarría. Y a conclusión, era nuestro vecino porque no nos fuimos a despedir. Hola Héctor Mona, ¿cómo están? Les voy a contar lo que me pasó hace unos años. Soy una persona muy curiosa por lo paranormal. Así que sabía lo que era, lo que me exponía o lo que estaba llamando. A mis 18 años empecé a interesarme mucho en el tema de los chakras. También en el tema ninjutsu. Pero no solo artes marciales. Sino en el tema espiritual. Así que empecé a practicar los sellos para abrir los chakras. Hasta que un día pude lograr mover un papel sin tocarlo. Pero lo que yo no sabía, era que si no tenía cuidado al abrir una puerta, también entraban entidades malignas. Se quedan con vos y te pueden hacer pasar cosas horribles. Un día me quedé en la computadora hasta tarde. Me fui a dormir. Cuando me acosté sentí que alguien al lado mío se acostaba. Me abrazó. Me asusté y me senté en la cama muy rápido. Pensé que estaría soñando. Me volví a acostar. Y esa cosa se volvió a acostar al lado mío. En un momento me apoyó su cabeza en mi hombro. Era algo muy frío. En un momento tomo coraje y salgo corriendo de mi habitación. Volví a acostarme. Esa cosa se ponía más violenta. Empezó a pegarse a mis costillas. Y después sentí que un par de manos frías me agarraban. Yo quería gritar y no podía. Empecé a orar mentalmente. Y esa cosa que no sé qué es, me soltó. Desde ese momento ya no volvió a molestarme. Pero yo no dejaba que nadie entre a mi habitación. A la noche cuando dormía, la silla de la computadora se movía. El teclado empezaba a sonar como si lo estuvieran tocando. Cuando mis hermanas querían entrar. Esa cosa hacía ruido horrible. Para que ellas se asusten y que no entren. Fue algo terrible. Después me fui a vivir a Buenos Aires. Y no volví a vivir más de esas experiencias. Les mando un abrazo. Tres minutos para que sean las diez de la noche en la Argentina. Está Seba en vivo. Hola Seba, ¿cómo te va? Muy bien. Uy, te escucho medio mal, loco. A ver. Más o menos, ¿eh? ¿Estás ahí? Seba. ¿Me escuchás ahora? Ahí te escucho mejor. Adelante. Bueno, te cuento. Esta es una historia que le pasó a mi hermano. Mi hermano trabajó en una línea colectiva en Martínez. Se fue a alquilar una casa. En esa casa se alquilaba una señora que era una macumbera, una curandera, creo. Ella juntaba todos los perros en la casa y las criaba. Esa mujer había fallecido y por día no salió de la casa. O sea, no la vieron salir de la casa y nada. Este alertó a los vecinos de la olor a podrido, ¿no? El olor a cuerpo descompuesto. Quisieron sacarla. Los médicos no la dejaban. Los perros eran como 15 perros aproximadamente. No la dejaban sacar. No la dejaban sacar. El cuerpo. A los perros tuvieron, bueno, tuvo que intervenir, creo que policías, para poder tirar gases lagrimógenos para poder dormir los perros. Porque imposibles no la dejaban sacar. Esa casa quedó en alquiler. Mi hermano la fue a alquilar con un compañero. Y nada, cuando ellos volvieron una noche, se escuchaban ruidos. A mi hermano como que algo lo sujetaba, le quería abrir la boca. Ellos se fueron para el fondo. Había en el fondo un galpón donde se escuchaban carcajadas. Era impresionante, dice, el ruido de las carcajadas. Como burlonas. Esas carcajadas, como burlonas. Como burlonas, sí, sí. Exactamente. Y ruidos, golpes, todo alrededor de la casa, en el techo. Salían a ver, no era nada. Y así estuvieron toda la noche. Bueno, esa era la historia que te quería comentar. Gracias, Seba. Gracias por contarlo. Muy buen abrazo. Gracias, loco. Chau, chau. Estoy en TikTok con fan Lucas. ¿Cómo te llamás? Lucas, ¿no? Me imagino. Me llamo Ade. ¿Cómo te llamás? Tengo una historia, pero es Made. ¿Mabe? No, Made. Made, Made. Te escucho, adelante. ¿Made? Eh, bueno, empiezo. Estaba así en mi casa. Estaba así en mi casa. Uh, un re-delay. No, pará, 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 pará. Tenés la radio puesta, apagá la radio. Escúchame por el teléfono nomás, directamente por el teléfono, porque si esperás a escucharte al aire va a ser eterna la charla. A vos, escúchame a mí por el teléfono. Dale, Made, te escucho. Bueno, estaba en mi cama, estaba viendo el celular y escucho un ruido, voy a la cocina y veo una sombra chiquita y después se apagó las luces y me asusté. Y después se prenden y después se apagan otra vez y quedó un ratito apagada. Pero la sombra que llegaste a ver, ¿cómo era? Sí, de ahí. Eh, chiquita, era negra, era toda negra. Pero te estaba ahí, estaba como merodeando, te estaba vigilando, te estaba observando. ¿Qué pasó? Eh, sí, como que vigilándome, algo así. Ajá. ¿Y desapareció? Y, sí, después giré para atrás porque escuché algo atrás también, pero no vi nada. Y después miré para adelante y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le sacaron el teléfono? Te mandamos un abrazo, gracias, madre. Me asusté. Uh, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué te hacen? Por suerte somos gente de bien nosotros. Diez de la noche y un minuto. Hagamos una cosa, completemos la tanda y seguimos en vivo. No se vayan, por favor. Héctor Rossi tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando. La noche paranormal. En 101.5. La pop. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Lili de Bursaco. Te estoy escuchando. Lo que pasó el día viernes de ese buenas noches que vos escuchaste. Yo, la verdad, no me había dado cuenta. Viste que te escucho todas las noches. No me había dado cuenta. Pero ahora que vos lo ponés para que lo escuchemos, digamos, más agudizado, el sonido, sí, se escucha perfectamente. Es como si una persona que te habla bajito, que te dice, buenas noches, algo así, más o menos. Así que, bueno, yo por lo menos, sí, lo escuché clarito, clarito. Un beso grande para vos y para todos. Hola, buenas noches, Radio Paranormal. Bueno, sobre lo que está hablando Héctor, cuando le dice también, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Se escucha aún bien. También, de fondo, que parece que Héctor no lo escuchó. Acá en la radio se escuchó perfecto. Yo lo escuché bien. Así que, bueno, ese es otro detalle. La radio está buena, me gusta. Y, bueno, la vez pasada me mandé una historia mía. Dura cuatro minutos. Un minuto más de lo que permiten. Pero, bueno, está buena la historia. Me paso en casa. Saludos para todos. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Leo de la luz. Mañana o pasado ya te estaré enviando una historia central que acabo, estoy terminando de escribir para que la leas y veas qué te parece. Y, sí, con respecto a lo que decís, yo particularmente escucho con audiculares el programa y se escucha claramente la voz luego de que vos hablas. Un abrazo, un saludo a vos y a la mona, Héctor. Hola, Héctor. Soy Rodrigo de Parque Patricios. Recién escuché el audio. Y no deja llamarme la atención que ese ente o esa voz que se escucha de atrás parece que te estuviera imitando, como si te estuviera cargando. Bueno, por lo menos eso es lo que yo escucho. Abrazo. Hola, Héctor. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, mi historia es que yo laburé muchos años en la fábrica de Bristol, Firestone, que está en Loma de Zamora, Lavallol. Y la verdad es que ahí sí que hay fantasmas. Hay muchas historias de ese lugar. Hay un sótano donde se prepara una especie de jabón con la que se lubrica la goma recién salida de los hornos calientes para que no se peguen. Donde es muchísima la temperatura, ¿viste? Es muchísima. Y bueno, ahí murió un hombre. Y vos sabés que no podés bajar solo, loco. Es increíble el miedo o la presión que mete ese lugar. No podés estar solo más de 15 minutos. Estaría bueno que se investigue un poco porque la verdad es que es un lugar muy misterioso, muy activo en estas cosas paranormales. A muchos chicos les pasa lo mismo. En los lugares de los vestuarios viejos, la fábrica es enorme, muchos ruidos, sombras. Las máquinas se prenden, se apagan. Es increíble. Está muy bueno el lugar para investigarlo. Gracias, loco. 10 de la noche con 7 minutos. Estamos en vivo, Héctor y Mona. Buenas noches. Esta historia la voy a llamar El Arrebato. Cuando iba a la primaria, luego de salir del colegio, acompañaba a mi vieja a la iglesia San José Obrero. No sé por qué una chica me maldijo con su abuela, diciendo, cuando toda mujer te vea, va a ver el rostro del diablo. Se lo comenté a mi vieja y al cura, pero no dijeron nada. Luego, ya en la secundaria, momento de salir con mujeres, me tocó ir a una escuela técnica. Ninguna novia. En los boliches, solo quedaban un beso. Buscaba mujeres y nada. Hasta los 23. Pero siguió la maldición. Si a esto le sumamos el sueño recurrente de que cuando me estoy por casar, un hombre, vestido como Drácula, entró por el vitral del lado derecho de la iglesia. Yo estaba a la derecha y mi mujer a la izquierda. Y se la lleva por donde entró. La arrebató. Saludos, te escribí por Instagram. Me olvidé de contarles que esto que soñé, después terminó pasando en la vida real. Cuando me estaba por casar, ¿quién iba a ser mi mujer? Sufrió muerte súbita en la iglesia. Nunca más pude rehacer mi vida. Esta historia es real. Voy a ir con Candela, que está en TikTok. Candela, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia comienza, sí, aproximadamente un mes. Quiero destacar que en ese tiempo tenía una amiga que estaba enferma, con una enfermedad terminal. Y bueno, en este caso ella estaba internada. Una de esas noches yo tenía solo conexión con la madre, porque obviamente ella estaba en coma, por así decirlo. Solo tenía conexión con la madre. Y una de las noches estaba yo en mi patio, regando las plantas, por así decirlo, a la noche. Y con lo cual, regando con el teléfono en la mano, sin escuchar nada, en la mía, veo una, como de resquilón, una sombra en el patio, negra. Con lo cual no me da miedo, pero sí lo relaciono con mi abuela, que falleció en julio del año pasado. Entonces lo tomé por ese lado. Bueno, debe ser eso. El teléfono sin sonar nada, en ese momento, con una mano con la manga regando y con la otra en la mano en el teléfono, en la cintura, se me va por ver el teléfono. Cuando veo el teléfono, un mensaje de la madre que dice, falleció. En el mismo momento que yo veo esa sombra. ¿Sentís que esa sombra tuvo que ver con ella despidiéndose o con la muerte? No, con ella. Con ella. Me relacioné con ella. Así es. Gracias, Che, por contarnos tu historia. Sí, ¿qué más pasó? No, es que me pasó algo más con ese tema. De ese día yo suelo tener el teléfono o conectarlo a la tele. Viste que hay muchas personas que conectan el celular a la tele y se ve lo del celular en la tele. Mi celular está impecable, no está roto la pantalla, está excelente. No tiene ningún detalle la pantalla. Y de ese día, viste que si aprietas el teléfono, dice Siri o Google para mandar un mensaje. Que uno lo suele usar. Mandar un mensaje y le abraza el teléfono. De ese día, todas las noches a la noche, me empezaba a aparecer, hola, Cande, soy el asistente de Google, ¿necesitas algo? Sin que nadie se lo pida. Todas las noches, de 10 de la noche, todas las noches a las 10 de la noche me aparecía eso. Raro, mi teléfono está sano, por así decir, se apretó solo. Claro. En una de esas semanas, ya había pasado una semana del fallecimiento de mi amiga, está el teléfono, yo estaba sola, y me aparece esto, tipo 8 de la noche, y lo relaciono. Entonces contesto mediante el teléfono y le pongo, te extraño amiga, hablándolo con la voz. Y me dice, la contestación del teléfono, me dice, no hay drama. Sacando esto, ella siempre me dijo a mi corazón de arroz, toda la vida. ¿Viste? Hola, corazón de arroz, que se suele decir. Sí. Con la cual, bueno, había respondido y puse, espero que estés bien donde estés bien, que cuides a todas tus familias y a tus amigos. Me contesta y me pone, no hay drama, adiós, corazón de arroz. El teléfono me contesta. Y lo tengo grabado. Sí, no, yo te lo reconozco. Lo tengo grabado, ¿por qué? Porque además de la manera en la que lo está contando. Si no, nadie lo iba a creer, pero lo grabé. Me dice, adiós, corazón de arroz. Busqué en otro teléfono, le conté a otras personas, para que hagan en sus teléfonos lo mismo, y no aparece eso. Si vos te pones en Google, va a aparecer amistades, fotos, nada que ver con las contestaciones que me da el teléfono a mí. Claro, claro, no podemos creer que esto fue parte de la inteligencia artificial, digamos, vos sentís que ahí hubo una conexión con tu amigo. Con el espíritu de ella. Claro, y de esa noche nunca más me apareció el asistente del teléfono. Nunca más. Y seguro era ella. Candela, te mando un beso grande. Chao. Chao, hasta la próxima. Estábamos hablando con Candela por TikTok. Este vivo de TikTok lo voy a cerrar ahora. Les agradezco a todos los que se suman. Estén atentos siempre a la noche. Hacemos un poquito de vivo por Instagram y un poco de vivo por TikTok para hablar con nosotros. Tengo historia retro. Es una de las clásicas del programa. Suban el volumen. Después se viene Fabiana Akin. Vamos a adelantarle a Fabiana, Maca, que vamos a hablar de la comunicación con este oyente y esa psicofonía. Para analizarla en vivo con ella, que es Medium. ¿Ok? Quédense en Pop 115. Hay historia retro. Esta es la historia real de Circo Zombie. En primera persona. Los circos nunca me gustaron. Siempre me dieron miedo. No sé si por los payasos, el maltrato animal o las personas deformes que tenían escondidas detrás de números morbosos y macabros. De hecho, este evento que les relato ocurrió en 1949 en una ciudad latinoamericana que podría ser Buenos Aires o cualquier otra con puerto. Perdónen la inexactitud de los datos, pero no quiero revelarlos. Tampoco mi nombre. Solo les diré que en ese verano del 49, yo tenía ocho años. Y que era muy común que barcos de Europa que hacían escala náutica en Haití, luego llegaran a estos lados del mundo. Y muchas veces, los pasajeros de esos barcos inventaban trabajos para subsistir. Este es el caso de los circos itinerantes. Decenas de extranjeros que armaban enormes carpas y durante meses o incluso años recorrían el país con su espectáculo y sus rarezas. Para ese verano del 49, había llegado el circo majestuoso. Perdón, pero tampoco ese era su nombre real. Montaron la enorme carpa en una ciudad balnearia del país, alejado de las calles empedradas. En una zona de puerto donde no había nada, ni siquiera electricidad. Y entonces, la carpa, que tendría un diámetro de casi mil metros, realmente impresionaba. Con colores blancos y amarillos y banderines rojos y mucho ruido, los integrantes de esta extraña familia salían a volantear por las inmediaciones, pero con una característica espeluznante. No mostraban su cara. Todos la tenían cubierta con una serie de máscaras, hechas de cartón pintado, que simulaban expresiones de tristeza y miedo. Tampoco mostraban sus manos. Enormes guantes, que originalmente eran blancos, pero estaban absolutamente percudidos de la suciedad y la negrura, generaban más asco que alegría. Sin embargo, otro detalle particular, era que ninguno hablaba al menos español. Quizás se podía escuchar algún dejo de francés, pero ciertamente no puedo asegurarlo, ya que debajo de las máscaras no se les entendía bien. Había varias atracciones en el circo, animales salvajes que soportaban todo tipo de torturas, como un león viejo, al que le faltaba pelo y era atravesado por una lanza en su cuello, por un verdugo que tampoco dejaba ver su cara. Hasta el número final. El hombre, a prueba de balas. Así era. Lo recuerdo perfectamente porque pagué mi entrada cuatro veces para intentar descifrar cuál era el truco. En el centro de la carpa, que dicho sea de paso, tenía olor a excremento y lona. Porque el calor del sol que durante todo el día calentaba la enorme carpa, concentraba adentro esa mezcla de insoportables aromas. Les decía, en el centro de la carpa, un hombre erguido, con capucha y guantes blancos. Alrededor, un círculo de veinte personas, que tenían esas máscaras ambiguas con caras de tristeza, pero que se reían y hacían gestos entre ellos. Empezaban a pasarse uno a uno, de derecha a izquierda. Un revólver antiguo. Era una especie de ruleta rusa, pero en lugar de suicida. Homicida. Porque todos iban pasándose el arma, apuntaban al hombre del medio del círculo. Y disparaban. En general, la bala no salía. Hasta que en un momento, alguien tomaba el revólver, gatillaba, y... El disparo iba directo a la cabeza del personaje del centro. Volaban pedazos de tela y carne, mientras el hombre empezaba a bailar, entrando como en un trance inquietante. Y luego, todos hacían reverencia al público. Se aplaudían ellos mismos. Y se retiraban en fila. Todos en el pueblo querían adivinar cuál era el truco. E incluso, varios habitantes ricachones del lugar, decidieron poner mucho dinero, para que los dejaran a ellos dispararle, usando su propia arma, para asegurarse de que fueran balas de verdad. Yo mismo vi con mis propios ojos, cómo decenas de estos corruptos adinerados, le disparaban a la cabeza a ese hombre que nunca caía, que seguía vivo pese a tener alojados en su cráneo al menos 25 proyectiles. A partir de este suceso, todos en el pueblo empezaron a hablar del circo zombi. Incluso, relatando historias, que no puedo asegurar que sean ciertas, de trata de personas de Haití, que llegaban en esos barcos, y por eso, no mostraban su rostro. Una tarde de domingo, mientras mis padres paseaban por la costanera, decidí acercarme al circo. A ver cómo era el armado de los números que a la noche, darían a los habitantes de la ciudad. Sorpresa y oscuridad. Recuerdo que pude colarme por una grieta mal cocida, del costado de la carpa, y logré pasar al fondo, donde varios biombos de madera, hacían las veces de camarines. Se escuchaban los rugidos y gruñidos de los animales enjaulados, que estarían detrás de la carpa, porque el sonido venía desde afuera. Y al pasar detrás del biombo, sentí un escalofrío en mi espalda. Tres dedos rozaron mi nuca, de izquierda a derecha, raguñándome con uñas largas y filosas, que cortaron mi piel, y pude sentir el calor de mi sangre saliendo a borbotones. Cuando me di vuelta, ahí lo vi. Al hombre de la cara tapada. Era muy alto. Olía a pólvora. Incluso la tela de la capucha dejaba ver los agujeros de las balas. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando comenzó a quitársela. Lentamente. Y dejó ver el rostro deteriorado de un cadáver. Con partes de huesos expuestas y los orificios de bala debajo de los ojos y en la frente. El rostro era el de la muerte. Se quedó mirándome e inclinó la cabeza para un costado. Esperando una reacción de mi parte. La reacción fue que yo me oriné del miedo. El ser se volvió a poner la capucha. Me tomó de la mano. Podía ver y sentir el frío de sus dedos huesudos debajo de la tela del guante. Y me dejó fuera de la carpa. Debo haber estado en shock durante media hora. Hasta que vinieron mis padres. El circo estuvo un par de semanas más y luego desarmaron todo y partieron con rumbo desconocido. En el transcurso de mi vida dudé mucho en contar esta historia porque solo se la relaté a mi primera novia a mis 22 años. Después de escuchar esta historia ella se descompuso entró a emergencias y murió de causas súbitas y desconocidas. Nunca más la conté por miedo a que revelar que los zombies existen traiga implícita alguna maldición. nunca se la conté a nadie hasta hoy. Lo único que espero es que puedan dormir y que no les traiga consecuencias. no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 La Pop Hola Héctor Mona esto ocurrió cuando tenía 9 años en Paso del Rey calle Benjamín Franklin altura 11 o más o menos cada 4 o 5 días siempre pasaba que a las 2 de la mañana todos los perros de la cuadra se ponían a ladrar se mantenían así 3 o 4 minutos después se calmaban no me quedé pensando por qué ladraban porque nadie trabajaba salía o volvía a esa hora una noche me quedé a dormir al lado de la ventana a ver por qué estaban ladrando esa noche justo no pasó nada me quedé al día siguiente y ahí lo vi era un perro que se paraba al lado del arroyo yo en ese momento no le di importancia porque para mí era un perro común después a la vecina de enfrente le empezaron a matar los pollos y también los chanchos entonces como todo nene curioso esperó otra vez en esa ventana y esa noche apareció pero esta vez se metió en nuestro terreno y a cada paso se hacía más grande era 4 veces más grande que un perro común se metió atrás de la casa y en algún momento no lo vi más al otro día a la mañana mis viejos y mis hermanos estaban sobresaltados yo al abrir los ojos y verlos así pregunté qué pasaba en mi casa estaba la puerta toda rasgada medio partida y abajo de la puerta había un pozo mi hermano quedó traumado porque vio un perro gigante que rasgaba la puerta y ese perro hacía un ruido espantoso metía el hocico cada vez más quería entrar a casa como fuera el lugar alguien lo bautizó el hombre lobo no sabemos si era un perro si era un lobo si era un monstruo pero llamaba la atención de todos después de esa situación nadie volvió a hablar más del tema era como de eso no se habla murió ahí ahogado en ese pozo pero nadie habla de lo que nunca jamás se supo historia les mando un beso y espero que me crean porque esta historia es real si que te queremos gracias mona Héctor buenas noches mi nombre es Miguel a pesar de haber sido y digo haber sido porque después de esta vivencia mi forma de sentir pensar cambió viví una experiencia paranormal y yo no creía en nada hace varios años perdí a un primo llamado Dani por desgracia murió electrocutado y no hubo forma de salvarlo Daniel era el hermano menor que no tengo y andábamos siempre juntos un cariño de primos una mañana me encontraba trabajando en casa picando cascote y mi pensamiento estaba con él como si estuviera él ahí y le charlaba en voz alta cuando llegó la hora de almorzar mi esposa me llama y me dice que tenía una marca en la mano en la espalda una marca de mano en la espalda no le di importancia en ese momento claro pero después de ducharme al terminar el día me miro la espalda y ahí estaba una mano como si alguien me hubiese pegado una semana me duró la mano grabada en la espalda ante este asombro consulté con un sacerdote y me dijo textual te tocó un espectro le conté en quien estaba pensando y me dijo que al acostarme le pidiera que en sueños me visitara soñé en la cocina de la casa de mis padres con mi madre fallecida lavando platos entré y la vi tan hermosa como siempre ni bien entré la voz de mi primo que me saluda me abraza y me dice quedate tranquilo que yo estoy bien mientras te escribo Héctor no puedo contener el llanto desperté esa mañana con lágrimas pero con una sensación de paz inigualable le conté a mi esposa de este sueño y en ese desayuno juntos lo recordamos me preparé para ir a trabajar y me fijé aún si estaba a la mano y no ya no estaba gracias por cada relato por cada historia que nos ayuda a entender algo que para muchos es solo un cuento y para nosotros es la vida real Rosé estás en vivo ¿cómo te va? Hola ¿qué tal? Bienvenida te escuchamos me presento yo soy Mayen Candomblé lo que a ustedes les llamarían un banda y en el día de hoy hay un santo que se llama Vará que sincretizaba la religión católica de San Casetano dueña de las puertas de la llave yo tengo hijos de religión todos y tengo a mi hermano que tiene ese santo de repente hola te estoy escuchando sí de repente hoy después de tantos años hace 20 años todo lo mismo estaba sentada en el comedor mi hermano estaba durmiendo porque estaba resfriado durmió todo el día 6 de la tarde escucho el ruido de la puerta me doy vuelta y veo como se dan vuelta las dos vueltas de llave de la puerta y se abre la puerta y me quedé o sea congelada a todo esto abro la puerta salgo y me voy para la de una vecina y se estaba bañando cuando vuelvo tenemos un portón yo había cerrado con el pasador estaba la cadena enroscada cuando entro la puerta se cierra y vuelve a hacer lo mismo y mi hermano estaba completamente dormido ¿entendés? y fue espeluznante porque imagínate ver cómo se dan vuelta o sea la llave se dio vuelta completamente solo y se abrió la puerta ¿y vos qué interpretás? digamos que era él no, no, no eso calculo que será el santo pero nunca me hizo esto o sea yo tengo hijos de religión pertenezco a lo que se le dice el humanismo pero hago la parte de candomblé ¿entendés? pero nunca me había pasado y ahora mi hermano ahora mismo yo estaba escuchando la radio yo estaba escuchando una cosa por mi teléfono y mi hermano otra y yo te miraba y veía lo que vos dijiste del eco de la hora de 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 Lola que te dijeron sí, 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 sí y veo en vos que sos una esponja ¿entendés? que tenés la media unidad abierta y mientras estábamos acá se nos desconfiguró todo el televisor no te podíamos encontrar ¡qué bárbaro! y te puso a vista tan solo te lo creo porque le ha pasado a otra gente también evidentemente se mueven muchas energías yo te creo totalmente a vos porque quería decirlo de que toda esa gente que le deba algo a un santo que se llamaba ¿entendés? no sé qué se le debe pero nunca me había pasado en 20 años que tengo en este oficio que me pase esto ¿entendés? y mismo ahora mi hermano estaba escuchando una cosa y yo otra y no te podíamos de la tele te buscamos y nada ¿entendés? gracias por compartirnos todo esto te mando un beso gigante gracias por escucharnos también muchísimas gracias beso grande chau chau beso grande chau son las 10 de la noche y 38 minutos tengo ya se viene la historia estreno pero quiero mandar un saludo primero si querés Mauro poneme la cortinita copada porque siempre me olvido y son amigos míos ¿me podés grabar un video por favor Macarena Ruiz si podés un segundo nada más porque se lo quiero mandar a mi amigo siempre me olvido de saludarlo y lo voy a saludar porque nos mandan el helado espectacular gracias a mis amigos a Gustavo mi amigo de La Siciliana que está en Paraguay 3600 en Palermo en Combatientes de Malvinas 3254 en Urquiza en Gaona 19999 en Caballito y en La Razava el 3101 en Lugano lo seguís en lasicilianahelados.com o en Instagram arroba lasicilianahelados gracias por los helados este aplauso para vos vamos la siciliana carajo gracias gracias por eso llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal este programa y todos los episodios los subimos a mi canal de Youtube arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis historia central estreno en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de el cobertizo del horror en primera persona soy de zona oeste el total de la experiencia que deseo contar duró diez largos años hoy tengo sesenta siento que aquella década entre mis diecisiete y mis veintisiete fueron sin duda algunos de los peores años de toda mi vida la compra de aquella casa antigua se sintió como esas experiencias que a uno le cambian la vida ¿cómo no serlo? si veníamos de dormir todos en un mismo ambiente la herencia recibida por mi madre se sintió como un regalo del cielo pero iba a terminar siendo un escupitajo del infierno la casa estaba un poco destruida tuvimos que usar los ahorros que teníamos para ponerla en condiciones me acuerdo que al llegar vimos ese viejo cobertizo al costado de la cazón entramos con mi padre yo tuve una sensación extrañísima nada más atravesar la puerta como si me faltase el aire pero mi padre parecía que no él dijo me va a servir para mis herramientas unos arreglos al techo y listo quizás sea una mera coincidencia pero cuando todo estuvo listo y nos movimos noté algo por demás curioso la casa había sido pintada en tonos cálidos pero no alcanzó toda la pintura el cobertizo quedó allí sin pintar resaltando como algo oscuro como algo olvidado y misterioso la primera escena paranormal fue durante el invierno no estaba lloviendo pero si había mucho viento por la noche escuchábamos azotarse la puerta de madera del viejo cobertizo por las dudas salí con una linterna al acercarme la puerta dejó de moverse estaba allí parado ante la oscuridad como una boca negra esperando devorarme escuché ruidos alumbré con la linterna alumbré otra vez dentro estaba una señora mayor sentada en una silla se mecía en la silla mientras bordaba una tela y decía algo entre susurros tenía un pañuelo en la cabeza al mirarme vi no solo su expresión diabólica también sus ojos en blanco salí corriendo al llegar a la puerta de la casa pensé que no podía ser tan cagón por la vieja esa regresé la puerta estaba cerrada entré y no vi a nadie podría decirse que la vieja esa trajo maldiciones sí, claro que sí yo que fui el primero en verla tuve un accidente con la bicicleta donde casi fui aplastado por una camioneta me salvé de milagro no quise contar a mis padres sobre este fantasma pero ellos también la iban a comenzar a ver una tarde regresé de la escuela vi a mi madre a los pies de las escaleras de la planta alta miraba hacia arriba y tenía una mano en el pecho estaba asustada me dijo que había visto a una vieja encorvada subiendo por las escaleras tomando del brazo a mi madre subimos oímos ruidos en su cuarto eran esas palabras inteligibles y el peculiar sonido de las agujas de tejer no quisimos entrar bajamos hasta que llegó mi padre él no quiso creernos como que una vieja les da miedo usted tiene que ser el hombre de la casa cuando subimos junto a él revisamos toda la planta alta pero no encontramos nada al día siguiente mi padre sufrió un accidente en la carnicería donde trabajaba una máquina le rebanó parte de los dedos a pesar de eso mi padre no quería creernos me acuerdo la noche en la que finalmente empezó a creer yo no podía dormir esa vieja caminaba por la planta baja yo podía oírla identifiqué mediante sonidos que mi padre se levantó fue hasta el baño pero luego retrocedió y bajó las escaleras al rato lo escuché subir me golpeó la puerta de la habitación la abrió y al ver que no dormía me dijo mañana hacemos bendecir la casa yo pude sentir por el olor que mi padre se había orinado encima del miedo pobre pero bueno él tenía que ver para creer la bendición fue para peor ahí nos dimos cuenta que lo diabólico yacía en el cobertizo de la bruja el cura que trajimos no tuvo problemas en bendecir toda la casa pero había algo con ese maldito cobertizo primero no pudimos abrir la puerta lo aterrador es que no tenía llave tuvimos que romper la cerradura vimos que el sacerdote sudaba mientras agitaba su frasco de agua bendita con desesperación después se paró lo observó y dijo con la voz quebrada se me acaba de secar el agua bendita dios mío acá tienen algo muy diabólico la cosa no terminó ahí cuando estábamos en la vereda despidiendo al sacerdote vimos a un vecino que siempre sacaba a pasear a su perro dogo el animal jamás se comportaba mal pero por algún motivo se puso como loco se soltó y fue contra el cura el dueño que era militar corrió y lo cazó del cuello si no no sé qué hubiese pasado por supuesto que el cura no quiso venir nunca más ponía excusas de que necesitábamos un exorcista y eso tardaba mucho en autorizarlo la vieja fantasma se puso peor de ahí en más no era sólo eso a veces yo miraba por la ventana veía la puerta del cobertizo abierta con la luz encendida y sombras que revoloteaban alrededor una noche escuché que ella estaba en mi cuarto se reía diabólicamente acto seguido sentí el pinchazo de una aguja en mi pierna salté de la cama prendí la luz no había nada pero mi pierna tenía una marca rojiza y sanguinolenta supongo que lo que me instó a buscar información para saber qué estaba pasando fue la pesadilla que tuve una noche soñé levantarme de mi cama mis padres no estaban yo podía escuchar el llanto de criaturas me di cuenta que venían de afuera salí ahí también vi que la casa estaba como antes de adquirirla y el pasto crecido al caminar pude observar que los llantos venían desde debajo de la tierra pequeñas manos me agarraban de los pies una luz rojiza iluminaba el cobertizo y una risa diabólica venía desde dentro me desperté por el grito de mi madre después mi padre abrió violentamente la puerta del cuarto hijo tu madre se cayó por las escaleras llama a emergencias yo la asisto mi madre estuvo muy mal pasó tres días inconsciente al despertar dijo que no había tropezado que algo la hizo volar por los aires sus heridas también indicaban una caída desde altura el médico tuvo sus dudas y nos dijo no se asusten pero todo indica que ella saltó los hematomas de una caída al caer rodando serían evidentes les recomiendo buscar un terapeuta mi madre mi madre no estaba loca nosotros le creíamos poco después comenzamos a buscar información con mi padre lo que encontramos nos heló la sangre en 1905 vivió allí una señora acusada de brujería y de asesinar niños los vecinos quemaron su choza con ella adentro décadas más tarde una familia se mudó allí por algún motivo el hombre de la casa construyó un cobertizo allí donde había estado la choza quemada pasaba horas ahí solo nadie sabe qué hacía pero una noche salió hacha en mano y masacró a su esposa y cinco hijos tres de ellos infantes hubo más situaciones el pariente que construyó la casona donde después vivimos quedó loco un adolescente desequilibrado mató a su hermana y ocultó el cadáver en el cobertizo en los años 40 cuando nos enteramos de esto con mi padre tiramos abajo el cobertizo no sé cuántos metros habremos excavado pero encontramos un cofre muy antiguo no quisimos abrirlo manejamos hasta la costa y arrojamos eso al mar ¿pudo haber tenido oro? sí pero también huesos malditos ¿quién sabe? la cuestión es que nunca más volvieron a suceder cosas paranormales en la casa pero hasta ese momento fueron diez largos años de oír cosas ver sombras sentirnos mal nosotros mismos siempre me sorprendió no ver noticias sobre los hechos ocurridos ahí pero mejor así tampoco quise precisar datos para evitar que vinieran a molestarnos seguimos viviendo acá hoy estoy yo con mis hijos mi madre no está más y mi padre en un geriátrico quizás algún vecino sepa qué casa es más de uno fue testigo de luces y ruidos cuando la casa estuvo al abandono antes de mudarnos quise olvidarme de todo esto pero son cosas que nunca se te borran se repiten una y otra vez me acordé de esta historia por algo el otro día al despertarme de la siesta escuché una risa estridente caminé hasta el patio y vi aquel cobertizo donde supo estar antes al despabilarme vi que solo eran mis nietos jugando con unas cajas que habían apilado ahora estoy un poco paranoico creo oír ruidos por la noche o puede que solo sea la repetición en mi cabeza cualquier cosa si me vuelve a suceder algo les escribo pero la experiencia esta no me la olvido nunca más espero no saber que era lo que se ocultaba en el cobertizo del horror esta historia es real hola que tal bueno mi primera experiencia paranormal fue que fui a la casa de una amiga que quería que vaya a la casa y yo sentí algo en una de las piezas le pedí si me dejara entrar pero antes que eso le pregunté si en esa pieza había un escritorio blanco con un espejo y una sillita así de madera me dijo que sí le dije si me dejaba entrar ahí bueno entré lo que me llama la atención el perrito que se me venía cada rato y cuando entro yo veo personas fallecidas y cuando entro veo un hombre sentado en esa sillita mirando a una cama que estaba pegada ahí me acerco me siento en el piso trato de cerrar los ojos de meditar y le pregunto qué estaba haciendo ahí y me dijo que era el papá de la nena no voy a decir el nombre y le dije que necesitaba irse a la luz que no podía estar en ese lugar y él me dijo que él no se quería ir porque quería cuidar a la hija yo le pregunté por qué no se iba que la hija iba a estar bien cuidada por su mamá me dijo que él se iba a ir si yo por favor le pedí a la mamá que la cuide y que saque a ese hombre que estaba yendo a la casa yo le dije se quede tranquilo que él se vaya a la luz que yo lo iba a ayudar pero que por favor vaya tranquilo que la nena iba a estar bien cuidada cuando traté de que él pueda ir a la luz costó pero bueno se fue hablé con la mamá que es mi amiga y le dije le expliqué que lo había visto al papá y que le había dicho y le expliqué toda la situación y una de la amiga la mamá que estaba ahí me dijo que quería hablar conmigo me acerco para hablar con ella y esta chica me dice que era porque la mamá se había puesto de novia y la nena le había comentado que este novio había abusado de la nena bueno esa fue la cuestión de por qué el papá no se iba lo tratamos de hablar con la mamá suavemente yo no por preferir que lo hable ella que estaba más con la mamá de la nena y que pueda primero hablarlo con la nena pidiéndole obviamente si lo quería hablar con la mamá y todo bueno después todo el tema de la mamá con la nena y la amiga lo hablaron ellas ese es un tema que yo ya me fui de ahí bueno de ahí las cosas se solucionaron y bueno y esta alma en pena que estaba ahí cuidando a su hija se fue tranquila y lo que sé es que esta chica bueno terminó con esta persona y esa nena pudo bueno estar tranquila durmiendo y este papá que cuidaba a su hija pudo irse a la luz tranquilo y poder cuidarlo como un ángel a su hija eso es una de las tantas que he visto y he podido hablar con estos seres de luz y poder hacer que puedan ir tranquilos siempre antes de poder hablar cuando veo a alguien siempre le pido al creador que esté conmigo y si es un ser de luz si no es un ser de luz obviamente lo único que le pido es que lo saque y que lo saque al lado mío esto es lo que me pasó a mí la primera vez que pude acercarme a estas situaciones después tengo varias más pero bueno esta fue la primera viví al aire una nueva hora en cielo 1 5 son las 11 de la noche estás en la pop estás escuchando la noche paranormal estás en 101 5 la pop hola Héctor me encanta tu programa ya que estuvieron hablando de gatos quería contarte mi historia cuando yo tenía 20 años murió mi abuela quien me crió y con quien teníamos una relación complicada de amor-odio un día me despierto con mi gata encima meta maullar desesperadamente en ese mismo momento 6.35 de la mañana suena el teléfono mi mamá me llama para decirme que mi abuela había muerto desde ese día desde ese día y durante un mes mi gata me despertó todas las mañanas llorando desesperadamente te mando un gran abrazo gracias por este programa hola Héctor buenas noches soy Roque esperando los relatos de terror como siempre Héctor soy Néstor de Pontevedra muy bueno el programa de hoy chicos se dieron cuenta que cuando Héctor le habla a aquellas personas que puedan estar escuchando la grabación de este día por ejemplo le está hablando a la gente del futuro ¿se entiende lo que quiero decir? o sea le habla a toda aquella audiencia que en el futuro pueda llegar a escuchar este programa es un flash ¿no? es como si hablara con aquella gente que todavía no lo escuchó soy Marita de Wilde buena mirada Marita me encanta lo que es y tal cual es una brecha espacio-tiempo y un mensaje al futuro una botella que arrojamos al futuro a todos los que estén escuchando este programa más adelante este programa de lunes 17 de abril ¿cuándo lo estás escuchando vos? hacémelo saber hacémelo saber en Instagram en arroba Héctor locutor ok y arroba Héctor locutor ok hacémelo saber con una historia diciendo Héctor yo estoy escuchando el programa de lunes 17 tal día tal hora y en tal país porque también me encanta eso que escuchen en otros horarios en otros contextos uno se piensa que de noche es el mejor momento para escuchar la noche paranormal yo sostengo que este programa puede andar en cualquier horario y que no hay horario para escuchar buenas historias así que gracias por eso Héctor buenas noches soy Raúl escucho la radio y las historias que cuentan hace varios días está muy bueno lo que se cuenta y la verdad yo también he vivido varias historias paranormales soy de Formosa pero hace más de 5 años que estoy en Buenos Aires tengo 37 y he observado desde avistamientos ovnis hasta apariciones cuando era chico y hasta hace poco también movimientos raros antes no era normal hablar de estas cosas abiertamente porque te trataban de loco solo podías hablar con ciertas personas de confianza y entonces todas estas historias paranormales misteriosas quedaban en secreto gracias por estar ahí buenas noches Héctor quería contarte algo que hace unos días le pasó a mi mamá mi mamá tiene 87 años y tiene como rutina levantarse a la mañana tipo 6 y media 7 se prepara un mate cocido café con leche té algo así y vuelve a la cama se lo toma en la cama mientras ve televisión y por ahí se vuelve a dormir o se queda mirando televisión hace unos días atrás ella estaba sentada en su cama ella vive sola de repente ve un niño de unos 8 entre 8 y 10 años todo vestido de blanco pelo negro piel blanca que entra pero ella me dice que no era ni traslúcido no era totalmente real que va entrando al dormitorio como perdido como así asombrado digamos y ella se asustó pensando que alguien había entrado a la casa le dice cuando le dice al nene al nene este quien sos con quien viniste el nene mira la cabeza la mira y pega a la vuelta y así como entró caminando naturalmente se fue hacia el pasillo inmediatamente ella se levanta va hacia el pasillo saliendo del dormitorio con miedo pensando que había gente y constata que no solo no hay nadie sino que están todas las puertas bien cerradas no sé no sé qué habrá pasado y para mí que era el alma de un niño perdido por eso era el asombro y no saber ni siquiera él dónde estaba bueno que tengan muy buenas noches gracias hola Héctor hola Mona como todas las noches los escucho desde mi casa en la isla un abrazo para todos soy Aida de Tigre Héctor y Mona buenas noches saludos desde Florencio Varela como siempre haciéndoles el aguante Ale de Cañuelas la radio está espectacular me entretienen todas las noches no se vayan nunca Héctor saludos te escucho desde la aplicación soy André Rodríguez Héctor gracias por leerme me duermo feliz son unos genios dice Vane soy Irene tengo 51 años cuando tuve 20 años tenía un novio que veía y escuchaba que le hablaban al oído después de muchos días dijo que lo llevaran a la iglesia pero no pudo entrar llegó pero no entró después murió nunca supimos qué pasó él tenía 23 años Héctor buenas noches para todos me llamo Mariana y soy de La Plata les quiero contar lo que me pasó cuando estaba caminando cerca de un cementerio yo entraba a visitar a un pariente cuando estaba entrando al cementerio escuché que alguien me llamaba por mi nombre cuando me di la vuelta para buscar esa voz que me estaba llamando la voz se dirige a una tumba vieja yo me acerco cuando me estaba acercando a la tumba algo me agarró de la camisa y me empujó suavemente hacia atrás parecía que algo o alguien no quería que me acercara decidí alejarle lo más lejos posible de aquella tumba cuando escuché que alguien me dijo que me fuera ahí en ese momento salí del cementerio vi a un gato negro encima de una tumba me asusté muchísimo corrí del lugar desde ese momento empecé a tener escalofríos y desde ese momento veo cosas paranormales gracias por estar ahí ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Javier soy de Río Negro vivía en la ciudad del Bolsón por el año 2001 y fuimos a vivir un barrio que era antiguo de gendarmería las viviendas donde estábamos eran todas alquiladas por personas civiles comenzaron a pasar cosas en nuestra casa yo vivía con mis papás mi hermana y luego a los vecinos también nos enteramos que empezaron a ocurrir cosas extrañas pero más ocurrían en la casa nuestra que nunca nos habían dicho que era ahí donde se comentaba que estaba la mujer de blanco que te acompañaba desde el puente un kilómetro al lado tuyo pero nunca hacía nada de daño solamente te acompañaba me pasó una mañana que durmiendo veo que alguien está revolviendo una caja de zapatos que yo tenía en el ropero a punta de mi cama y veo una persona agachada y distingo que era mi mamá me toca el pie cuando quiero decirle mamá que no me salía hablar o gritar que me parecía muy extraño que revolviera mis zapatos me toca el pie y estaba fría y ahí es donde yo me quedé hilado se levanta nunca le vi la cara se rasca la cabeza y se va para el baño al mediodía esto fue como a las 9, 8 de la mañana y al mediodía 11 de la mañana tomando mate con ellos le dije que es lo que hacía esta mañana en mi pieza yo no era es imposible dice si me acabo de levantar estamos desayunando digo pero si eras hoy tenías los zapatos la remera blanca el pelo largo me dice Javier mirame bien yo tengo el pelo corto me lo corté hace un montón y digo es verdad tenías el pelo largo esta mañana no no es imposible no era yo pero que si que eras vos le digo usabas zapatos los que usabas antes no me dice yo uso pantuflas hace años dejé de usar zapatos ella me comenta que siempre tuvo el poder este místico de salir de su cuerpo en sueños que ha visto cosas una vez viajó a Suiza y vio un mismo castillo que había soñado ella bueno con todos los detalles bueno justamente estaba escuchando los otros días que en el programa de radio que la gente hay mucha gente que puede hacer eso ¿no? termina esto en que ella le avisa a mi papá le dice mira contale que viste vos me dice ¿vos viste a una mujer parecida a mamá? si le digo era igual pero claro tenía el pelo largo yo vi una persona salir de tu pieza y entrar al baño le digo yo también salió de mi pieza y se fue para el baño bueno me dice vi que estaba la luz encendida del baño me acerqué hacia la puerta estaba abierta termino de abrirla y no estaba abro la ducha la cortina tampoco estaba vuelvo y mamá estaba durmiendo quedó en que algo raro ahí en la casa una tarde en la pieza estaba yo mirando la tele ellos se fueron a comprar al pueblo que quedaba un kilómetro estaba con mi perro y vemos una sombra pasar fuerte de la pieza al baño mi pieza estaba enfrente y cruza en diagonal y el perro baja corriendo y también mira mira hacia el baño y me mira a mí y con todo el miedo del mundo le digo subite a la cama cerré la puerta y subí el televisor a todo lo que daba así que después del tiempo bueno empezaron a pasar otras cosas mi mamá escuchaba que entraba gente a la madrugada y no éramos nosotros porque estábamos en el boliche con mi hermana supongamos pero no hacían daño no hacían nada otra vecina vio una cara mientras se bañaba y la policía dijo que era imposible porque era muy alto el baño para ver una cara ahí no habían rastros en el barro no había nada entonces empezaron a pasar cosas y los chicos que vivían ahí los niños del barrio jugando se acercan al alambrado que daba un campo donde habían plantaciones de verduras comentaron que vieron lápidas y averiguamos y nos acercamos y se veían las lápidas era un cementerio mapuche que había antes había quedado un cementerio mapuche nos fuimos todos el barrio quedó abandonado terminaron demoliendo las casitas todos todos los vecinos Héctor ¿cómo estás? buenas noches para todos tengo consultas me llamo Pablo soy personal de seguridad y estoy cuidando un puesto en Urlingham cerca del predio del INTA límite con Ituzangó estoy solo acompañado de una radio escuchándolos tomando mate escuchando solo eso y el viento que golpea la puerta del puesto donde estoy estoy tranquilo no me molesta pero siempre más tarde pasada las 3 de la mañana escucho a la misma señora gritando y pidiendo auxilio siempre llamo a mis compañeros para que vengan y a la policía pero cuando vamos ya no está no se la escucha hasta que se van y al rato solo se escuchan risas y no de broma risas llantos y risas ¿saben por qué pasa esto? ¿por qué siempre a esta hora pasan estas cosas? soy Pablo Arriola de Urlingham Héctor lo más reciente que me pasó fue en 2020 cuando estaba alquilando en Buenos Aires cerca de Don Torcuato era alquiler a compartir había cuatro inquilinos solíamos compartir asados y nos juntábamos a tomar los fines de semana ya que como era tiempo de pandemia no se podía hacer nada los amigos que alquilaban contaban que solían ver una sombra que deambulaba por el lugar uno de los que alquilaba había contado que años atrás su madre estaba viviendo en una de las piezas y que había fallecido y creía que era ella la que siempre aparecía en ese lugar y que lo cuidaba una noche estábamos compartiendo una cena y tomando unos vinos pusimos música estábamos hablando en un momento bajo el volumen de la música estaba buscando un tema para poner por bluetooth los demás amigos estaban tranquilos enviando mensajes a sus contactos cuando de repente en pleno silencio nadie hablaba se escuchó un golpe fuerte en la mesa y nos quedamos mirando entre nosotros y nos quedamos callados pensando qué era lo que estaba pasando porque nadie había golpeado la mesa por media hora cambiamos de tema y luego volvimos a hablar de eso dedujimos que eso que había golpeado la mesa fue un aviso para que nos fuéramos que dejáramos el lugar obviamente en ese momento apareció uno de los hijos de la dueña del alquiler y le dijimos que algo había golpeado la mesa muy fuerte que fue un golpe fuerte y que había algo en el lugar luego cada uno se fue a dormir yo me quedé pensando que una vez se me había prendido el equipo solo a las 3 de la mañana y me desperté asustado entonces ya con todo este movimiento que había en el lugar deduje que ahí había algo y que por eso no duraban los inquilinos pasó un tiempo y para finales de 2020 me fui a vivir a San Miguel en un departamento pero yo seguía en contacto con los amigos que vivían en el alquiler y me contaban que le tiraban las cosas que empezaban a ver sombras y movimientos siempre contaban algo y después de un tiempo todos los que estaban alquilando se terminaron yendo todos se fueron a otro lado todos menos el muchacho que su madre había muerto ahí en una de las habitaciones esta historia es real Patricia estás en vivo ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo andás? bien, bienvenida gracias por estar ahí queremos escucharte queremos escuchar tu historia gracias tengo varias ahora mucho no me acuerdo de algunas pero sí de otras yo trabajé muchos años en la parte de sanidad soy obstétrica fui obstétrica ahora estoy jubilada trabajé en muchos lugares en hospital público hay de todo hay muchas energías y en hospitales privados sanatorios privados pero recuerdo cuando tendría unos 23, 24 años 25 no me recuerdo bien la edad que tenía pero era jovencita recién recibida y era un sanatorio de obstetricia de maternidad no había trabajo había era una casa grande el sanatorio unas cuantas habitaciones bueno me dediqué a dormir a la noche pero no pude lograrlo el punto es que a la noche a las 2 de la mañana sentí como que me tironeaban del brazo y de la pierna en una de las camas que yo estaba durmiendo sí y que inclusive viste esas camas de hospital o de sanatorio de antes hace 20 y pico de años atrás que son re incómodas que son re incómodas ¿no? sí eso no es nada si te podés acostar un rato de 24 horas de guardia claro pero sobre todo porque el metal de la cama hacía como ruido cuando se estaba moviendo la cama bien pasó 3 veces no solamente el movimiento el estironeamiento o el tironeamiento vamos a hablar más claro de los brazos y de las piernas sobre todo en la parte derecha me hice levantar una vez de la cama me senté en el piso del pasillo y me quedé toda la noche ahí porque inclusive escuchaba como que me tironeaban parecido no vi nada no vi nada pero sentí como que no querían no querían que estuviera ahí esa es la idea ok esa es una esa es una y me dijiste que tenías varias querés contarnos otra otra historia es ver atravesar las paredes gente no ya en un hospital sino en una casa de un vecino creí ver un muchacho con vestido actualizado el vestido o sea como una especie de overol de trabajo atravesó la pared de mi vecina como si nada la puerta de la pared como si nada sin tocar el timbre ni nada miré dos veces y otra experiencia que está así puede ser para el doctor las heras es estar en casa en mi cama hace unos 7 8 años atrás yo siempre dormía con el televisor encendido ya no y evidentemente una mañana me desperté y vi delante de mi cama a un metro más o menos y medio una especie de figura de unos 2 metros de altura voy a decir mal para los creyentes como una toda la parte que se visualiza de la Virgen María toda la parte de los rebordes de lo que es su toga o su aspecto pero todo negro todo negro no era la Virgen por supuesto no era para nada la Virgen pero te lo hago para hacer más fácil la experiencia abrí los ojos otra vez porque estaba medio como dormida parecía y volví a verla y inconscientemente las energías uno las tiene porque yo soy muy espiritual siempre para la parte blanca la parte no oscura inconscientemente le dije ¿qué estás haciendo aquí? vos no tenés que estar acá y desapareció inclusive es gracioso Héctor es muy gracioso porque como estaba la televisión encendida no pude ver la imagen del televisor y me molestaba esta figura negra como si fuera ya te digo una especie de hábito oscuro todo el mundo se veía a la cama era como un holograma no estaba ni nada porque dos veces volví a cerrar los ojos volví a abrirlos y volví a mirarlos y en el hospital muchas noches de guardia de hospital arriba de 38 años trabajé en el hospital encontrás cualquier cosa encontrás cualquier cosa sensaciones especiales voces que te llaman y no hay nadie figuras de delantal blanco que no están te cuento otras si tenés tiempo sí, claro, dale yo estaba cuidando en ginecología mi mamá que le habían hecho un estudio ya está fallecida mi vieja un estudio de cardíaco estaba cuidando por la noche no tenía guardia y eran las 12 una de la mañana pasa una enfermera pero no eran las enfermeras actuales eran las enfermeras que tenían el hábito de tener pollera claro no pantalón pollera antigua blanca saquito azul y la parte del borrito que era como una visera que se usaba antes como de los años 50 60 sería la cara no se veía pasó se acercó a mi oído me sopló es un fantasma me sopló el oído y nunca vi que volviera por la habitación que volviera a salir dentro de la cama vacía digo bueno va a darle estaba entredormida va a darle la medicación a la señora que está no había nadie al lado por supuesto que no volvió a pasar pero me sopló el oído típico de un fantasma y desapareció son las energías Héctor que yo pienso que quedan sobre todo en los hospitales claro sobre todo en los hospitales donde muere donde muere tanta gente Patricia gracias por tus historias no gracias a vos Héctor muy buen programa un ser muy inteligente muy espiritual muy elevado la verdad es si tenés una voz maravillosa muchas gracias te mando un beso grande escucharlo esta noche no sé cuándo gracias dale un beso chau 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 bueno que buenas historias que estamos viviendo hoy en este super lunes 17 de abril del 2023 para hablar conmigo en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 hay más historias hola buenas noches mi nombre es Ariel de Granbur bueno yo había mandado un mensaje recién y bueno ahora volví a enviar otro porque me olvidé de contar algo bueno yo soy de Granbur empecé a escuchar el programa por mi hermano y bueno siempre todos los días los escucho al otro día de que imiten el programa por Spotify entramos a la mañana con mi compañero del trabajo a ver si ya lo subieron al del día anterior y bueno lo escuchamos este es el primer día que lo escucho en vivo así que bueno espero que pasen un mensaje mi historia paranormal es el día que nos casamos con mi mujer en el 2012 nos regalaron los parientes nos regalaron varias cosas entre ellas un colchón usado que me lo había regalado mi vieja que era de parte de la patrona de ella y bueno además así yo en ese tiempo en el 2012 me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar trabajaba de 6 a 3 en una fábrica y bueno empezaron a pasar cosas de que empezamos a usar ese colchón una de ellas por ejemplo mi perrita estábamos en el no teníamos hijos apenas nos casamos y que estábamos solos y la perra como que veía algo y se asustaba y empezaba a correr por toda la casa y nos mirábamos con mi mujer y éramos nosotros dos pero lloraba desesperada otra de las cosas que pasaba era que yo por ahí me levantaba a las 3 o 4 de la mañana me despertaba de un lado había un silencio en la habitación yo me daba vuelta para mirar a mi mujer y ella estaba mirando el techo y empezaba a hablar pero claramente en otro idioma no sé qué idioma era qué lengua era pero hablaba claramente y yo asustado la despertaba y ella con la voz de dormida nada que ver la voz que tenía unos segundos atrás me decía que estaba dormida que no dijo nada bueno y un día empezó con que sentía clavos en la espalda que no podía dormir que sentía clavos en la espalda yo le decía por favor déjame dormir me enojaba porque me levantaba temprano me acostaba a 12 en una de la mañana y me tenían que levantar a las 4 bueno hasta que yo el día que me cansé le dije me fui al baño le dije vení dormir de mi lado me voy al baño y cuando vuelvo estaba roncando era increíble como se durmió tan rápido yo no lo podía creer lo que hago es bueno me acuesto del lado de ella y literalmente literalmente era como acostarme en una cama de clavos sin colchón sin nada sin tela sin nada literalmente sentí todos los clavos en mi espalda y la verdad que bueno fue tanto el miedo que me llevé que bueno agarramos sacamos ese colchón al otro día mi vieja me había prestado un dinero para comprar uno nuevo y fuimos a una iglesia nos dijeron que averiguemos donde salió la historia de ese colchón bueno resulta que la patrona misma de mi vieja que le había regalado ese colchón el marido había muerto en ese colchón había fallecido y bueno el pastor dijo que había un espíritu muerte en ese colchón que lo saquemos y que lo quememos así que bueno hasta el día de hoy es que mi vieja todavía tiene ese colchón arriba en el altillo nunca lo tiró nunca lo quemó pero bueno lo bueno que a nosotros nunca más nos volvió a pasar nada esa es mi historia muchas gracias Cindy estás en vivo ¿cómo te va? bien bueno bienvenida te escuchamos escuchamos tus historias bueno muchas gracias tengo dos historias para contar en realidad que me pasaron en el mismo tiempo más o menos en 2013 más o menos yo trabajaba en una empresa que exportaba pescado y esa la verdad nunca supe ese edificio que había sido antes nunca lo supe nunca lo averigüé pero después de que me pasó todo lo que me pasó me dieron ganas de investigarlo pero al final me asusté un poco con la situación y lo dejé por ahí no más siempre lo cuento porque la verdad que me sorprendió nunca me había pasado nada paranormal por decirlo de alguna manera y en ese momento y en ese momento lo que me pasó fue que yo estaba trabajando en esa fábrica enorme en la parte de de la imprenta había mucho ruido de maquinaria y todo y y yo pasaba como horas sin hablar con nadie y en un momento pensé que podía hacer cosa mía ¿no? lo que me pasó fue que estaba trabajando armando cajas y sentía voz de niños que me decían me llamaban hola Cindy ¿cómo estás? y entonces yo los veía viste que cuando tú estás mirando en un punto fijo para adelante de cualquier manera podés ver hacia tu costado claro como la visión periférica vos percibías que había algo a los costados yo veía a esos niños que me estaban llamando y que me decían hola Cindy ¿cómo estás? y cada vez que yo volteaba para mirar no estaban claramente claro me pasó más de una vez después lo que me pasa a los días en mi casa en ese momento estaba durmiendo en la noche me cuesta dormir qué sé yo en la madrugada me despierto y veo a un niño tipo vestido de época y y parecía ser ese mismo niño o sea uno de esos niños me llamaba la atención eso que fueran niños siempre no entendía el por qué y me dio mucho miedo y yo no sé si eso fue tipo la parálisis del sueño que le dicen porque mi cuerpo no me respondía y yo estaba como que quería levantarme salir corriendo y no podía porque el cuerpo no me respondía y ese niño estaba parado en la punta de la cama mirándome tenía ponerme que alrededor de cinco años rubiecito las medias por la rodilla como se usaban antes zapatitos de charol shortcito camisita bien pequeño de época parecía bueno lo que hice fue apretar los ojos para tratar de dormirme y no los abrí más hasta que me quedé dormida porque fue impresionante como me asusté después lo que lo que me pasa en el mismo tiempo es que mi hija ahora tiene trece años en ese momento tenía cuatro años ajá ella me dijo que tenía una amiga llamada Micaela ajá y yo bueno quien es la amiga Micaela de la nada de la nada tu hija te empieza a hablar de Micaela ahí está me dice tengo una amiga que se llama Micaela pero bueno parece ser que es normal que los niños tengan amigos imaginarios y que se yo entonces ella siempre me hablaba de Micaela en un momento me dice mamá no quiero jugar más con Micaela y yo bueno More no juegues más con Micaela si no querés jugar y me dice sí pero yo le digo que no quiero jugar más y ella igual no me deja y y me asusta y ahí me empecé a preocupar ¿qué te parece Clano? bueno More le digo yo échala decile que no querés jugar más con ella y cualquier cosa estás con mamá mamá te cuida que se yo bueno entonces llega un momento que empieza mamá llorando con miedo mamá Micaela no me deja yo no quiero jugar más con Micaela porque Micaela tiene la cara llena de barro Micaela me asusta Micaela se ahogó Micaela se ahogó me contaba ella y tiene toda la cara sucia Micaela está muerta ay Dios Dios mío yo me quería morir te juro que se me puso la piel de gallina te estoy escuchando no lo puedo creer bueno yo tampoco lo podía creer yo sé que en ese momento realmente me acuerdo de eso nada más no sé si yo bloqueé un montón de cosas porque fue todo en ese mismo tiempo y tal no me acuerdo cómo fue que salí de eso pero sí me acuerdo que se lo comenté a mi suegra en ese momento diciéndole que hago con esto porque me asusta porque ella está viendo esas cosas porque realmente ella tenía miedo pero bueno de un momento a otro o sea diciéndole bueno amor ya está no juegues más con ella decirle que no la querés ver más si yo le voy a decir mamá yo le voy a decir le voy a pegar con un palo me decía ella claro 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 y bueno después desapareció Micaela de hecho ella ahora yo le cuento esa historia y no se acuerda esto fue cuando la nena tuya tenía que edad cuatro años cuatro años qué bárbaro Cindy gracias por tus historias sos uruguaya ¿no? sí ¿cómo te diste cuenta? por la forma de hablar ¿dónde estás? ¿estás en Uruguay? sí Uruguay Montevideo en Montevideo bueno hermosa ciudad te mando un beso grande gracias por estas historias dale gracias a ti chau hasta la próxima chau chau estamos en todos lados esta es la noche paranormal estoy en vivo en el once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres ese es el whatsapp paranormal agendanos más cincuenta y cuatro nueve once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres mándame tu audio tómate un par de minutos contame tu historia sobrenatural once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres o escribila si querés escribir tu historia podés mandarla en un whatsapp o en un correo trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com ahí podés mandar tu historia sobrenatural un día volviendo de Chilecito La Rioja hacia Buenos Aires trabajaba en la empresa Hablo empresa de larga distancia en el pueblo siguiente de Chilecito en Nonogasta vemos con mi compañero un chico al costado de la ruta con el uniforme escolar tipo siete de la tarde lo vimos y se sonreía hablamos con mi compañero pensamos que los padres ya habían olvidado de ir a buscarlo dos pueblos más adelante en Paquilla lo vemos de nuevo al costado de la ruta nos miramos asombrados llegamos a la terminal hablamos con el agenciero y efectivamente nos contó que era un alma en pena que era un chico que un camionero de la Curti en Brelloma lo había atropellado y el chico buscaba a ese camionero esa es mi historia Leo está en vivo con nosotros con sus historias hola Leo ¿cómo te va? bien, bien, bien bueno te cuento que soy un fiel seguidor tuyo obviamente de la noche paranormal soy conductor de aplicación aparte también soy emprendedor acá en la zona de Quilmes pero siempre en las noches escucho mucho tu programa me encanta siempre me me habría gustado intervenir gracias Leo soy de Venezuela soy de Venezuela viviendo acá en Buenos Aires y en mi país hay mucha cultura paranormal mucha cultura paranormal pero me pasó bueno he tenido varias experiencias paranormales pero hay una muy particular que está como referencia a mi bisabuela venezolana también en una casa en Valencia precisamente en el estado de Carabobo que fue construida en el año 1825 1825 es una casa que tiene tres patios y toda la estructura es colonial incluso se dice que Francisco de Miranda un precursor de la independencia vive ahí y varios precursores del tema independentista viste algo más o menos algo más o menos a nivel de lo que fue la época de San Martín entiendo ahí estaba mi abuela mi bisabuela y mi abuelo que me padezcanse también mi bisabuela que me padezcanse mi bisabuela dice que en esa casa en el último patio me contaba de que en el último patio siempre había una actividad extraña la casa tenía 24 cuartos esos 24 cuartos los alquilaba mi abuela a estudiantes universitarios y toda toda la temática por ser una casa tan vieja bueno hubo gente que murió dentro de esa casa de uno de esos estudiantes de la universidad de Carabobo Valencia estuvo en un cuarto que estuvo se mantuvo sellado algo de 6 o 8 años más o menos que yo me acuerde porque dentro de ese cuarto en una noche dice esta chica que hoy en día está recluida en un manicomio en Venezuela que ella vio el diablo pegado al techo vio una una presencia muy extraña o sea sostenida sobre el techo y la miraba allá de frente y bueno eso la volvió estamos hablando de que bueno tiene ese montón de tiempo encerrada claro porque de ahí nunca ella volvió a ser la misma después se presentaban ciertas cosas en el último patio mi bisabuela este quedó sola un día y te digo que mi bisabuela era una señora que ella tenía una palabra muy firme ¿me entiendes? ella murió en 101 años hace 3 años si este dice que a mi papá que en paz descansa también falleció mi papá lo cargaba una mujer vestida de blanco en el último patio se lo sacó de la cuna y lo cargaba y ella bueno se encomendó a Dios aparte el patio de esa casa da con la catedral de Valencia que es de 1700 me parece que es la catedral todavía más vieja bueno nosotros los bisnietos por mucha curiosidad por mucha curiosidad y a veces como faltando el respeto a los muertos también teníamos la particularidad de que intentábamos buscar algo que ver dentro de esa casa y se nos ocurrió dejar en el pasillo principal una silla de esas de mimbre que tienen que las patas son de fierro y todo el tema en una semana santa y nos rodaron la silla hasta la mitad del pasillo de la casa y estábamos todos cada uno en su cuarto ¿me entiendes? y así pasaron muchísimas cosas dentro de esa casa te hablo de que viste las pulidoras de esas viejas que tenían 3 cepillos abajo para subir el piso bueno había específicamente en ese pasillo una parte donde cambiaba el sonido de la pulidora cuando lo pasaban cuando nosotros ayudamos a mi abuela a limpiar el sonido cambiaba sonaba algo horrible y así se suscitaron muchas cosas yo tuve un sueño hace como un día o dos días creo que comentaste en un programa que estabas emitiendo en vivo acerca de esos sueños que son que tú lo sientes muy reales muy vivos y yo tuve una experiencia dentro de esa casa donde vi a un sacerdote flotando en el aire era un sacerdote por la vestimenta flotando en el aire del cuarto de mi abuela y me jalaba por una pierna y yo lo miraba pero no podía gritar no me daba el o sea tenía como la boca cosida estaba paralizado esto que estás relatando es un sueño pero el sueño se desarrolló en esa casa en esa casa y fue algo muy muy real ¿me entiendes? entonces bueno este la casa con el tiempo han vivido muchas personas ahí y han muerto muchas personas ahí claramente esa casa ha encerrado muchas energías que las debe tener todavía latentes y que están intentando manifestarse para dar algún mensaje no no podemos nosotros sacar la conclusión de cuál será el mensaje pero evidentemente hay algo y hay algo negativo por todo lo que estás contando te tengo que despedir te mando un gran abrazo Leo gracias por estar siempre del otro lado muchísimas gracias cuídate mucho un abrazo grande chau chau ahí estaba Leo en vivo y voy con Nilda Nilda estás en directo ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? acá en la calle en una plaza justo te enganché y me colgué bueno me encanta ¿en qué barrio estás? mira en Olivos pero porque vengo a trabajar a Olivos ok soy enfermera me dedico a cuidar pacientes de internación domiciliaria bien bueno entiendo que me vas a contar una historia ¿tiene que ver con tu laburo la historia? sí o sea yo ahora vivo en Buenos Aires hace muchos años pero yo me formé en Bahía Blanca y trabajé muchos años en el hospital Pena que es el hospital intertonal sí donde allí tenemos de mi camada y podés hacer una enciclopedia de cosas vividas paranormales de mirá yo ahora voy a cumplir 60 pero en mis épocas moza iba por el pasillo porque juntábamos la ropa de las habitaciones la ropa sucia para llevarla al cuarto para colocarla y yo venía hablando teóricamente con una compañera y cuando me di vuelta era una novicia una monjita que había fallecido hace muchísimos años en esa sala y ella te acompañaba vos ibas caminando hablando con alguien y cuando te diste vuelta la pudiste ver incluso a la entidad la pude ver a la entidad de hecho yo creo mucho en Los Ángeles y en todo el tema porque somos todos energía trabajábamos con una dos habitaciones que eran de aislamiento donde se trataban los niños oncológicos y vos había una habitación que nunca ibas a ver la luz apagada de hecho cuando recién entras como que te mandan apagada de derecho de piso las chicas haciéndome bromas me decían anda a apagar la luz de tal habitación yo iba la apagaba nunca o sea la apagaba me daba vuelta la luz prendida y era la misma novicia que te estoy contando que la vimos todo sentada en un rincón leyendo la biblia y ella es como que te asentía con la cabeza como que te te daba tranquilidad de hecho estadísticamente yo bueno ahora te me conecté de casualidad ahí se trataban niños con leucemia estadísticamente en esa habitación eran muy pocos los niños que tenían mal pronóstico es como que la novicia era su ángel de la guarda les daba vitalidad también por lo que contás no si si y de hecho con una compañera que compartimos más de 15 años la misma guardia el mismo turno ella también más de una ocasión se manifestó yo después cambié de servicio de pediatría me fui a clínica quirúrgica y también si yo te escribí varias veces en twitter en un montón de lados de hecho mi madre que en paz descanse siempre me decía escribile al hopo loco las historias que has vivido en el hospital el hopo loco eras vos para ella ¿cómo se llama tu mamá o cómo se llama si querés hablar en presente de ella si yo hablo en presente de ella Elsa Elsa bueno la tenemos presente a Elsa también en esta conversación porque yo entiendo sí porque aparte te digo algo yo bueno leo los ángeles las cartas tengo mi tiktok que ahora por motivos de mudanza no estoy haciendo vivo pero yo siempre digo uno deja el plano físico el espiritual está siempre sí tal cual mira te acompañan en sentimiento y siempre te dan señales que dicen por acá también Tony te quiero agradecer esta historia y te mando un beso muy grande no después te voy a escribir porque tengo como historias más concretas que son muy largas y sé que tu tiempo es escaso bueno muchas gracias mira que espero tus mensajes escritos yo te sigo en twitter bueno figuro como jadaba en twitter te escribí varias veces que me siguieras para mandarte las historias inclusive tengo un colega buscalo en las redes Eduardo Orellano es el director de RCP Argentina él escribió un libro sobre paranormales en los hospitales escúchame escribime ahora cuando cortamos ahora mandame un twitter de si me acabo de hablar con vos Héctor y yo ahora ya te empiezo a seguir y estamos en contacto por ahí dale Héctor un beso grande gracias por estar ahí beso grande chau chau besos a todos besos mucha luz para vos también ahí estaba Nilda en vivo estamos en vivo hasta las 12 de la noche en la noche paranormal hola Héctor buenas noches me llamo Remy soy de la provincia de Buenos Aires una noche veníamos con mi novio cerca de las 12 y media y si cero traída una de la mañana en tiempo de verano veníamos del campo y para entrar a la ciudad tenemos que pasar por el cementerio y vos sabés que había un falcón alumbrando la puerta principal un falcón color celeste se bajó una mujer alta rubia con las luces prendidas ¿viste? y yo como iba de acompañante le dije a mi novio mirá la mirá la mujer mirá la mujer y claro iba manejando las luces encendidas al portón digamos a la puerta principal del cementerio y nada ¿viste? y nos nos asustamos un montón así que bueno esa es mi historia para lo mejor voy con Robert en vivo Robert ¿cómo te va? hola ¿cómo está Héctor? ¿todo bien? bien gracias por esperarme y por escucharte ayer hiciste mucho hincapié de las personas que te empezaron a seguir lo primero que te quiero comentar que el 5 de marzo soy camionero vuelvo de las vacaciones y el camión siempre lo manejo uno solo hay 120 camiones en la flota lo manejo exclusivamente yo pero me fui de vacaciones y se lo dieron a otro compañero cuando subí el 5 de marzo nunca usé la radio jamás pero se me dio por prenderla todavía no le pregunté al que lo usó estaba puesto en la 101.5 me hice me hice adicto a tu programa y ya voy hasta el 22 de diciembre escuché todo lo bueno estás escuchando los programas viejos de YouTube durante el día viajo todos los viajo todos los días dos o tres veces por semana al al sur límite de Río Negro y bueno y toda una gran compañía y aparte no me dejaba que me agarre el sueño oíme te toca a vos ahora ser protagonista nos contás una historia porque imagino que tenés alguna tengo una una historia tengo varias pero yo no soy de contar pero te voy a contar una que me salvó la vida había ido a entregar a Guaymallena a Mendoza fui a entregar a Guaymallena a Mendoza resulta que cuando llego allá era un edificio y me dice esta es la dirección fiscal tenés que volver a generar el veal me volví 200 kilómetros para atrás y había parado en un polito que se llama Las Catitas y una chica de una panadería me dijo que tenía que pasar dos politos más o menos me dijo cada kilómetro de ese GPS en un momento miro el GPS porque me pareció que ya me había pasado el primer polito iba muy concentrado mirando el GPS a ver cuánto faltaba para el polito y sentí un un golpe muy fuerte un cachetazo sobre el torpedo del camión es como que le pegaron una trompada levanto la vista y había una curva de 90 grados estuve a punto de caerme en un barranco ay madre mía no 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 lo alcanzaba frenar el camión pero como iba muy liviano yo manejo un camión nuevo con semi como dicen los muchachos los días navegadores ahora viste todo claro un camión marca bolo así que todos los chiches alcancé a frenar un poco y a doblar porque me pasaba el aro igual bueno era una S al kilómetro estaba había una luz me paré en la luz y en el único lugar el lugar que fumo es en el camión que lo uso como una descarga viste cuando vas tensionado claro claro me bajo para fumar el cigarro y automáticamente me acuerdo del golpe estaba temblando o sea que lo tenemos que interpretar como que ese golpe hizo que vos prestaras atención y te salvó la vida claro en ese lugar en ese lugar fallecieron varias personas por lo mismo que me pasó a mí inclusive un mes después fallece un compañero un colega no compañero un colega que vivía a cuatro kilómetros de esa curva y era el último viaje que hacía porque se jubilaba que historia madre mía es creer o creer este tipo de llamados de ángeles que te salvan la vida te quiero mandar un abrazo gracias por contarlo Robert un abrazo y te digo que tu programa es mucho más que historia porque hay un sentido de la vida que si la saben captar con los profesores que lleva a vos cierran un montón de cosas de nuestra vida gracias por tus palabras sí gracias te mando un abrazo un abrazo chau chau bueno una noche fuerte la de hoy con muchas historias potentes para hablar conmigo también me pueden seguir en instagram en arroba hectorlocutorok arroba hectorlocutorok hay más historias hola hector soy Juan de Lobonze mi papá perdió un amigo hace unos años atrás bueno hoy ya no existe mi voz tampoco a la semana de haber fallecido el amigo escucho en la ventana de mi pieza era un pasillo que da al fondo la casa de mi padre escucho al que había fallecido que lo llamaba Tito me estoy mirando por la ventana porque me llamó la atención que alguien llamara así igual que el hombre ese y lo veo salir de mi papá del fondo que él también había escuchado que lo llamaba y dijo escuché que me vino a llamar dice vos escuchaste los dos habíamos escuchado exactamente lo mismo la misma voz de la persona fallecida una semana diez días después de que ya había fallecido hola Héctor como estás mi nombre es Emmanuel y mi historia es Leal esta historia me la contó mi viejo que trabajaba en una empresa de colectivos que se expandió y los terrenos nuevos que compraron tenían un terreno muy irregular y había que rellenarlos para poder construir un nuevo playón ese terreno decidieron llevar una vez que tuvieron todo ya prolijo y bien armado el playón los colectivos que quedaban en desuso que estaban para sacar de circulación o para reparar la cuestión es que empezaron a haber apariciones gente vestida de blanco colectivos que estaban completamente desconectados empezaban a ponerse en marcha puertas que se abrían se cerraban la gente de seguridad del turno nocturno no quería ir a ese sector porque pasaban cosas al punto que mandaron a un mecánico a revisar los colectivos que se prendían solos por la noche y uno de ellos se puso en marcha y el mecánico lo mató ¿cuál es el trasfondo de todo esto? que la tierra negra con la que se rellenó los terrenos estos en cuestión eran del cementerio después de eso al poco tiempo las cosas empezaron a ir de mal en peor en la empresa hasta que tuvo que llamar a a una junta de acreedores se fundió terminó presentando quiebra una empresa con un piso relativamente bueno con mucho movimiento mucho transporte de pasajeros pero iba todo mal así que consejo al que tenga que rellenar un terreno abrigüe bien de donde viene la tierra y si es tierra del cementerio obviamente no es recomendable cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal esta es la historia real de la ley de los muertos en primera persona soy abogado tengo más de tres décadas de ejercicio profesional he conocido cantidad de historias y por supuesto sé crearlas pero esta que ahora van a conocer es real por cuestiones que conciernen a la profesión y cuestiones políticas muy a mi pesar me veo en la necesidad de omitir nombres y lugares situémonos hacia mediados de los 90 sin pelos en la lengua voy a decir que desde mis inicios yo supe a donde quería ir sin importar los costos o la dignidad empecé representando a tipos sin moral regentes de lampa y negocios sucios fui escalando posiciones hasta que forjé mi lugar como defensor de esos que cuentan con el capital para costearse la mejor defensa posible comisarios empresarios jueces justamente mi anécdota comienza con el hijo de un juez el pibe iba a todo trapo por una avenida principal eran las 7 de la mañana de un lunes y el muchacho venía de joda los que no querían saber nada de fiestas eran dos que estaban cruzando camino al colegio este imprudente pasó en rojo y los levantó como muñecos de trapo al ver el quilombo que había hecho retrocede pero se la da contra el auto de otro tipo un señor que trabajaba de mecánico este fue mi punto de partida en un juicio que no duró más de 3 meses yo logré demostrar que el culpable era aquel tipo que iba a trabajar y no el buen hijo drogadicto del juez que se dio a la fuga con parte del cuero cabelludo de un pibe en el capot del auto por supuesto aquel tipo manejó de manera imprudente y chocó al auto con la fuerza necesaria para darle impulso durante el juicio el laburante me señaló con el dedo y me dijo el día que me muera vos no vas a vivir nunca más tranquilo yo me mantuve sereno estimando como es la justicia en este país yo sabía que de su condena de 15 años el tipo iba a salir en 7 una semana después del juicio y posterior condena recibí una noticia el tipo que había estado preso acababa de fallecer en la cárcel al parecer uno de los dos pibes muertos era sobrino de un narco capo del penal por supuesto aquel tipo sabía que el pobre diablo era inocente los que no sabían eso eran sus compañeros sobre todo dos fulanos que buscaban ascender en la jerarquía la tumbera estos tipos no tuvieron mejor idea que coser a puntazos al inocente ese me contaron que el tipo se arrastró hasta su celda dejando un charco de sangre y con las últimas fuerzas que le quedaban escribió con su sangre mi nombre en la pared de su celda como se podrán imaginar siempre fui un tipo racional pero acá es el punto donde la lógica se me puso patas para arriba primero fueron las frutas y verduras en mi casa todo se pudrió de golpe como buen abogado que busca razones yo determiné que el congelador andaba mal después fueron sombras figuras negras moviéndose por mi casa me dije a mí mismo que aquello era producto de mis nervios otra noche me levanté para ir al baño no había necesidad de encender la luz ya que conozco bien mi casa la puerta del dormitorio estaba arrimada cuando llegué allí pude sentir una mano viniendo del otro lado estaba helada y me agarró de la muñeca me solté y corrí al baño la muñeca me ardía al revisar noté que tenía una marca circular roja rápidamente quise olvidar el asunto me dije a mí mismo que seguro me había pecado algo pero la cosa siguió estaba conduciendo un sábado cuando de repente el volante de mi coche se puso terco como si se controlase solo casi atropello a una pobre viejita tuve la fortuna de que la señora se arrojó a un costado y yo me la di contra el cordón de la vereda nuevamente quise alegar aquello como algo con una explicación una falla mecánica cuando las cosas en mi casa comenzaron a caerse por las noches o me despertaban sacándome la sábana ahí fue que supe que eso no podía tener explicación lógica tampoco ese tipo que vi sentado en mi cocina una madrugada yo me había levantado para tomar agua nada más llegar sentí el olor a tabaco intenté ignorarlo me serví un vaso de agua escuché una de las sillas moverse fue entonces que lo vi estaba en la mesa de mi cocina mirando contra la pared al notar mi presencia se giró su rostro era un cráneo estaba fumando y el humo salía por el montón de agujeros que tenía en el pecho se me cayó el vaso salí corriendo y me metí bajo las sábanas fui a varios curanderos brujos y magos pero estos me rajaban sin importar cuánto yo ofreciese me decían que era un chante y desalmado quise hablar con el hijo del juez para ver si entraba en razón pero lo tuve que ir a ver al hospital psiquiátrico la excusa oficial era que allí estaba por tratamiento contra las adicciones pero cuando yo fui no paraba de señalarme un rincón vacío y repetir una y otra vez doctor haga que se vayan ahí están de nuevo ese tipo que fuma y los chicos desfigurados ayúdenme pensé hacer lo mismo con una confesión escrita pero de qué iba a servir si el tipo seguía muerto aquel acoso espectral fue cada vez más perverso en los juicios me costaba hacer la defensa porque podía verlo en la sala caminando daba vueltas incluso osaba sentarse junto al juez por supuesto nadie lo veía pensé en suicidarme tomé pastillas y tuve sobredosis estuve dos semanas en terapia al borde de la muerte recuerdo muy claramente que él siempre estaba allí al pie de mi cama una tarde la máquina que monitoreaba los latidos comenzó a dar pitidos yo fui feliz pensando que era el fin pero aquel fantasma se puso de pie le dio unas palmadas al aparato y todo volvió a la normalidad no quería matarme quería enloquecerme en vida finalmente hice aquella confesión fue un gran escándalo el juez fue removido su hijo no pudo ser juzgado porque terminó colgándose en el psiquiátrico a mí me dieron tres años se dice que los mentirosos jamás aprenden mi licencia no fue revocada luego de mi condena pude ejercer de nuevo con el mismo tipo de clientes pero entonces luego de tres años de ausencia el fantasma volvió tuve que renunciar a los clientes turbios para que me dejen paz por primera vez luché en defensa de los desamparados recibí varias amenazas por no tomar la defensa de ciertos clientes hace unos días escuché sirenas en mi cuadra fui a ver un auto negro sin matrícula había estacionado a dos cuadras de mi casa dentro hallaron al conductor muerto de un ataque al corazón dicen las malas lenguas que es un matón bien conocido venía por mí para hacer su trabajo eso no los detuvo mandaron más gente dos tipos grandes para que irrumpan en mi casa me aten a una silla y me revienten a golpes lo malo es que se equivocaron de casa y el que recibió la paliza fue mi vecino que también es abogado pero uno de poca monta recuerdo llegar y ver autos de policía y una ambulancia en la cuadra mirando hacia la ventana de mi casa pude ver allí parado a ese fantasma algunos alegan que soy afortunado por salvarme de la mafia pero yo creo que es algo más que suerte es una lección por mis malos actos cegado por la plata tomé la decisión de actuar en defensa de personas inmundas sin moral alguna ahora debo actuar en defensa de los pobres y más me vale no rechazar un caso si el cliente no tiene dinero porque ahí estará ese maldito fantasma esperando la semana pasada quise rechazar a un obrero que había sido expulsado del trabajo esa misma noche me desperté debido a un dolor intenso mi cuerpo estaba lleno de quemaduras de cigarro no puedo rechazar a ningún cliente o eso tiene consecuencias las deudas me llegaban al cuello tuve que buscar otro trabajo como vendedor y esas cosas de catálogo suelo ir al estudio donde tanto tiempo me pasé creando papeles para sacar a criminales de la cárcel veo a esos que eran mis colegas algunos tienen compasión y me compran artículos otros se burlan ahí viene el doctor Abón me dicen los malparidos el mal hacer de mis acciones fue la causa de mi imputación fui condenado a ser defensor de los que menos tienen puede que sea injusto un tipo como yo no debería recibir segundas oportunidades pero como algunos dicen la justicia es ciega me pasé toda mi vida manipulando las leyes a mi favor haciendo malabares con la justicia y la burocracia pero hay algo que no está en derecho romano o en ninguno de los libros que leí el jurado era del más allá su señoría era ese que había sido condenado injustamente y asesinado en prisión todo en un juicio limpio sin nada sucio todo en base a la ley de los muertos esta historia es real hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop dos minutos para que sean las 12 de la noche en la República Argentina gracias por acompañarnos salimos del clima paranormal mañana martes 18 de abril estamos en vivo a las 9 de la noche con otra noche paranormal si querés maratonear este programa y las historias centrales metete en mi canal de YouTube arroba gracias 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 gracias